hola y hoy nos toca hacer cosas nuevas y por nuevas quiero decir cosas viejas es cierto volvemos al pasadete otra vez porque vamos a jugar a the great ace attorney chronicles o más conocido como finis raid pero sin finis raid porque es en el pasadete como ya digo así que es vamos y cosas yo no esperaba tener decenas de vídeo sus títulos en inglés os aguantáis y no está en español creo no no tenía opción es interesante que hablan de japón de verdad la mataron no el primer caso es el típico caso en el que estamos nosotros acusados de asesinato ok vale primero el juego no está en español lástima pero el caso es que hace poco estuvo en descuento en steam así que dije mira por qué no nunca he jugado y a finis raid le acusaron 27 veces eso es verdad espero que la cámara no esté en medio de nada si eso la muevo y espero que el volumen esté bien he comprobado pero nunca te puedes fiar la primera de cambio luego el sonido a lo mejor está muy fuerte a lo mejor está muy flojo lo intentaré arreglar si veis que está un poquito así a sal o decir las cosas de siempre finis raid historia de finis raids he jugado a todos excepto a estos y a los de miles esward aunque si no recuerdo mal los de miles esward no llegaron a salir oficialmente fuera de japón o sí hay el crossover de fénix y leiton tampoco lo jugó pero bueno eso es como una cosa están fan traducidos pero nunca llegaron a salir oficialmente verdad de hecho si no recuerdo mal puede que la secuela porque esto es una compilación que incluye el primer y el segundo juego de no sé el nombre del protagonista pero es supuestamente antepasado de finis raid si no habéis visto el finis raid como es más conocido no creo que lo haga aparte que ya lo he jugado este juego sin embargo me pilla a ciegas entonces me parece interesante jugarlo mostrarlo y a la vez verlo yo es un poquito de todo pero me estaba en descuento así que dije ah por qué no creo que la segunda parte nunca llegó a salir fuera de japón o sí el 1 salió definitivamente pero el 2 no estoy seguro pero este juego incluye los dos o sea que sea como fuere lo vamos a ver los dos seguramente no sé si uno exactamente después que el otro pero pero vamos sí he jugado he jugado a la saga original he jugado a los de apollo justice pero no he jugado a los de miles esward porque nunca llegaron a salir de forma oficial nunca he jugado a estos pero eso lo vamos a cambiar ahora eso es todo eso es todo eso es todo amigos 22 de noviembre y una cosa me resulta muy raro que hablan de japón y de cosas que no son japón en la saga finish right porque en finish right supuestamente la aventura es en américa pero pero es cómete tus donuts o hamburguesas que luego eran rollitos de esos japoneses ¿sabes? bollos de esos de arroz yo que sé es japoamérica raro pero bueno aquí supuestamente sí que es japón de verdad y yo que pensaba que el juego estaba ambientado en inglaterra por cosas que vamos a ver ahora después no me lo puedo creer todavía no me puedo creer que esto esté ocurriendo ¿cómo puede ser que justo detrás de estas puertas detrás de las puertas de este pequeño compartimento habitación estancia estancia suena mejor sea esté la corte suprema de japón la corte sí la mayor corte de japón será la corte suprema esperando a decidir mi destino oh dios es la misma sala que en todos los finish ride pero en el pasadete y luego nos quieren hacer creer que en los finish ride normales estamos en japoamérica raro y hablan no llegan a decir llegan a decir la palabra américa o estamos en tierra indeterminada en los finish ride porque los he jugado los los tres originales las secuelas y todo eso pero no me acuerdo si llegan a mencionar la palabra américa ¿qué? ¿qué? no, no, nada guárdate tus miradas asesino oye, ¿y tú? ¿qué te pasa en los ojos? o ausencia de ellos es una religión rara es una religión rara seguro lo siento mi nombre es Rionosuke Narujodo ¿puedo llamarte Phoenix 2? o tenemos que trabajar el nombre fácil de recordar sí, además fluye es un nombre que fluye así fácil, ¿sabes? Rionosuke no es Phoenix no, Phoenix 2 es Apolo eso es verdad ¿Phoenix 0? ya veremos soy un estudiante de segundo año en la universidad imperial de Yumei es la precuela sí, es Phoenix Origins no digamos nombres de precuelas rápido alguna pegará hace tres días claro, el nombre es que ¿cómo se llamaba originalmente Phoenix Wright en Japón? porque es otro nombre que no tiene nada que ver ya digo hicieron una traducción así un poco rara y eso hace tres días de alguna forma me encontré en medio de un horripilante accidente Phoenix Road 1 y ahora estoy aquí esperando mi juicio ah, y se llama Ryuchi Naruhodo se llamaba Phoenix Wright no me digas curioso o sea que aún así tenía un juego de palabras el nombre de Phoenix Wright en japonés es que nunca lo vi en japonés o sea es que es raro me pilló en una época claro en la que todavía pues hasta que todavía a lo mejor estaba en una época en la que me he dado cuenta oye por lo mejor estos americanos son un poco japoneses ¿no? pero bueno y entonces se me quedó Phoenix Wright de verdad no soy el típico no, esto no se llama así se llama en su versión japonesa pedante ya basta eh tú eres tú quién eres tú eres mi abogado eh no claro si tiene una bandana pijo con el símbolo de los abogados ¿no lleváis una chapita? no podemos darle la chapita a todo el mundo es una cosa que solemos hacer por motivos no está obligado a escuchar a este abuso oficial o a soportar este abuso ¿y quién eres tú? yo soy el abogado de este hombre ¿no eres muy joven tú también? eh hoy le defenderé ¿abogado? sí y hasta que el juez dé su veredicto en el caso nadie tiene el derecho a tratarle como un criminal así que guárdate oh córtate la lengua córtate por decir algo a lo mejor es la catana la que me da idea de traducirlo como córtate puede ser ¿por qué llevas una catana aquí? ya tecnicismo tecnicismo mírate ni siquiera te has graduado aún aquí bueno también es que en Japoamérica la gente se graduaba muy pronto ¿no? Phoenix Wright no tenía no era joven también mucho en el primer juego demasiado y aún así parece que sé mejor que tú cómo debería comportarse un oficial en la corte me gusta que hayan puesto el ventilador aquí dentro para que te ondea el viento la bandana esta bien Rionosu no tío Rionosuke es que muchas sílabas es por economía lingüística no por otra cosa Rionosuke habrá que pensar algo ¡ah sí! por supuesto lo siento y Francisca empezó con 13 no sí es que es que es que el mundo de Japoamérica es es más Japón que América ya sabemos pero por lo tanto tiene que ser todo muy exagerado pero sí ¿por qué? te me estás disculpando ¿o sobre qué? no supongo que no fue mi culpa que no era mi culpa pero en serio Kazuma nunca me resulta raro que los japoneses sean japoneses en este juego fíjate nunca esperaba arrastrarte a esto lo siento ¡ah ja ja ja! ahí estás otra vez disculpándote como siempre entonces somos estudiantes de abogado porque el uniforme que llevas y el que llevábamos nosotros en la escena anterior parece similar excepto por la bandana y eso y bueno y lo del brazo ¡ah! y llevar katana por ahí aunque debo decir que has aparecido en todos los periódicos estos últimos días profesor de la universidad de Yumei asesinado a sangre fría por un estudiante pero por supuesto no lo hiciste en realidad ¿verdad? por supuesto que no tienes que creerme no lo hice con eso ya te basta en este juego hay que creerse siempre lo que diga el defendió tío ¿en serio empieza el juego siendo acusado de asesinato? no está muy visto ya aunque técnicamente no haya ocurrido porque estamos en el pasadete y tal también yo nunca podría asesinar a nadie entonces no hay nada de lo que preocuparse y en este juego igual que en el finish right original los abogados y los defensores y los la acusación viene completamente sin prepararse nada y bueno lo que ocurra en el juicio ocurrirá vamos a ir a tontas y a locas que sea lo que Dios quiera y bueno y la gente presenta prueba sorpresa completamente de la nada estos juicios no irían a ningún lado vamos a ver y la lógica que seguimos a veces también va a ser para verla pero bueno es entretenido entonces nada hay que preocuparse ponte firme y con la cabeza en alto ¿quieres decir? no 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 quiere decir sé como ha sonado pero no quieres no quieres decir eso ¿verdad? te creo sé que eres inocente Ryunosuke ah vale Ryunosuke es raro es que Ryunosuke Kazuma Asogi mi mejor amigo también está en segundo año en la universidad de Yumei ¿cuántos años dura la carrera de abogado? pero es mucho más listo que yo un estudiante estrella de hecho vale tenemos rival número uno posiblemente o o el rival de este juego seguramente incluso es un abogado cualificado si no ha terminado la carrera sorprendente considerando que se ha pasado esto automáticamente odio cuando hace eso y este juego lo va a hacer bastante considerando que todavía no se ha graduado básicamente no es tan impresionante el mero hecho de los abogados es solamente una cosa de hace pocos años aquí en Japón por lo visto define aquí yo creo creo recordar que la frase que solían utilizar en Phoenix Wright como se supone que es América pero es mentira creo que utilizaban mucho la frase este país o algo así y a mí me ponía nervioso porque digo vale pero define este país aquí por lo menos utilizan el nombre lo cual ahora se me hace raro por el motivo contrario no no el caso es el caso es estar descontento con la terminación que quieren utilizar mis cualificaciones no significan mucho todavía dijiste exactamente lo mismo hace tres días pero estoy orgulloso de tener un amigo como tú Kazuma en serio hace tres días sí eso es cuando todo esto comenzó flashback los Bonkarma originalmente eran americanos no pero los Bonkarma no me parece cuando decían creo que en la versión japonesa no recuerdo si me lo he inventado no se suponía que que en realidad porque supuestamente los Bonkarma en la versión que nos llegó claro se supone que venían de Ingl... no que venían de América pero o de no sé dónde pero pero luego pero eran de Alemania originalmente o algo así no me acuerdo o al revés una de dos estoy mezclando a lo mejor churras conveninas felicidades Kazuma parece que vas a estudiar en el extranjero de fin extranjero por fin lo sé siempre he estado soñando con este día por fin estas la élite del gobierno ha ha reconocido mis mis logros académicos y y victorias en la corte pero si no has terminado ¿cómo puedes ser abogado ya? así que representarás a Japón mientras te bañas te mientras te introduces en el sistema legal más sofisticado del mundo que si que eres muy listo eso ya lo hemos pillado estoy realmente contento por ti y orgulloso como tu amigo no hay ningún alma en la universidad que no sepa que no conozca el nombre de Kazuma es una leyenda viva es por la bandana es como si tuviera una obra misteriosa rezumando es que no suena espectacularmente bien pero bueno eh alrededor de su templo por templo te refieres a los templos de la cabeza o sea esto se llama templo ¿no? sí tiene un aura muy guays y todo lo demás quiero cambiar el sistema legal pues ¿hace cuántos años es esto? el sistema legal en Japón sigue siendo un poco así quiero traer el cambio al sistema legal por eso tengo que cruzar el océano para ver la para ver el producto auténtico vamos con mis propios ojos el corazón del imperio británico vale ya decía yo porque este juego nos lo vendieron por una cosa y solamente una cosa y no es Kazuma ya veremos que ocurre pero oye Kazuma tienes seguro de vida no lo digo por na además la gente en estos juegos o suele ser acusada de asesinato o ojalá pudiera verlo yo también no lo desees muy fuerte cuidado con lo que deseas entonces ven conmigo nos lo pasaremos en grande eh reventando las calles se podría decir de la ciudad de su majestad la reina juntos de Londres y eso creo que me saltó Londres si solamente fuera tan simple o tan sencillo oh vaya mira la hora es la hora de irse muriendo digo será mejor que vaya está bien nos vemos luego creo que me quedaré aquí disfrutaré de este sitio un poco más tío te van a meter en la cárcel o vas a morir es que es una de dos lo tengo bastante claro o eso o eres nuestro rival y te vuelves malo a lo mejor ambas cosas puede es un Phoenix Wright cosas más raras se habrán visto buena idea después de todo no todos los días visitas un restaurante de alta clase del oeste como sería extranjero un restaurante de alta clase como este con ambientación extranjera no estoy seguro como decirlo nos vamos a la clase de inglés mañana entonces compañero occidental occidental no me salió la palabra es verdad fue justo después de eso cuando entonces es cuando ocurrió a Sog a Sog y puedo unas palabras ok profesor no sabía que vendría que que vendrías bueno este caso tiene un significado personal para mí pero eso no importa ahora a Sogi ¿quién es a Sogi? a Sogi es algún formalismo que no conozco japonés puede ser me quiere sonar de algo deberías ir ahora mismo a Sogi es el amigo ah se llamaba a Sogi Kazuma vale sí definitivamente voy a recordar estos nombres deberías ir aunque creo que el del compañero no voy a tener que recordarlo durante mucho tiempo no sé muy bien por qué tengo esa impresión deberías ir de inmediato a la a la sala del juez así Kazuma Sogi ok a el camerino de su excelencia digamos la habitación de su excelencia ¿por qué? te estaba buscando antes eh tú advocar por la defensa en esta en este juicio ha sido una decisión repentina parece que hay alguna algún tipo de confusión sobre el procedimiento de hoy como resultado ¿quién es este hombre? creo como si lo hubiera creo que siento como si lo hubiera visto en la universidad antes no es profesor tuyo le ha llamado maestro has pisado la universidad o estabas de fiesta todos los días ya veo iré de inmediato entonces te acompañaré está bien Rionosuke no te sientas porque esa cara de nos vemos en la corte te veré en la corte pero para el caso gracias Kazuma hola ¿tú qué asignatura das? ah esto es incómodo ¿puedo? sí por supuesto tú debes ser el acusado el defendido el acusado Rionosuke Naruhodo creo sí sí eso es cierto todavía estamos trabajando en a lo mejor un nombre más fácil de pronunciar creo que Phoenix Wright Phoenix Wrong no demasiado tópico mi nombre no mi nombre es Yu 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 Mikotova sí el bigote no ¿sabes quién estaba pensando? ¿cómo se llama el de Spiderman? lo estáis viendo también ¿a que sí? el director del diario Jonah Jameson ok mi nombre es Yu 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 Mikotova y quiero fotos de Spiderman soy un profesor de medicina forense en la universidad de Yumei ah profesor Mikotova he oído ese nombre por parte de Kazuma antes como ha dicho que es al final con la tontería medicina forense sí definitivamente me había enterado a lo mejor es el antipasado de Jonah Jameson como puedo recordar estaba influyendo al gobierno para para que permitiera Kazuma que estudie en el extranjero Asogui me ha hablado de ti tú y él sois mejores amigos creo o entiendo entiendo que vosotros sois amiguitos para siempre y eso por lo tanto siento que deberías saberlo ¿saber qué? bueno como sin duda habrás oído a Asogui a Asogui le han dado un permiso para ir a estudiar a la Gran Bretaña sin embargo si hoy no consigue defenderte en el juicio de hoy será asesinado no pero siento que podría ocurrir me temo que su permiso será revocado y nunca se le volverá a conceder ¿qué? ¿qué? este juicio en el que a lo mejor voy a la cárcel para el resto de mi vida se ha vuelto de alguna forma más tío te han acusado te han acusado de asesinato esto no es lo más importante como sospechaba no sabías de esto tengo el presentimiento tengo el presentimiento de que Asogui ha decidido no contártelo ha aceptado defenderme sabiendo que si falla sus sueños serán se verán destruidos aparte voy a ir a la cárcel durante el resto de mi vida puede o puede que no me condenen a hacerme un honorable sudoku pero no lo entiendo ¿por qué haría el gobierno una cosa así? eh la administración ha elegido una gran cantidad de aplicantes una gran cantidad de sí para estudiar en el extranjero es muy difícil persuadirles para que concedan un permiso incluso en la circunstancia más favorables no me lo creo no me lo puedo creer pero yo yo no lo hice lo juro no soy un asesino todavía no descartes nada cosas más raras se habrán visto en estas cosas estoy seguro de que eso es cierto aún así o asegurarte de que probarte demostrar tu inocencia sería mejor no será una tarea fácil ¿ves? ¿sabes? hay unas ciertas peculiaridades no hace falta que me lo pongas en rojo conozco la fama de estos juegos con sus peculiaridades en los juicios ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿sacrificar una cabra e invocar a los espíritus o algo así? para resolver dime ¿cuál es la mecánica misteriosa de este juego por favor? lo siento ¿a qué te refieres? sorpresa este juego va a ir de yo que sé algo raro para resolver los juicios leer los pozos del té pronto lo comprenderás una vez que se pongan en marcha los procedimientos pero ¿entonces qué debería hacer? bueno tú nada eres el eres el eres el acusado tú no tienes que hacer nada declarar supongo bueno naturalmente no te voy a sugerir hacer nada que podría llevarte a que te a que te condenen claro entonces en cuanto comience el juicio el juez le hará una pregunta en particular a la defensa cuando eso ocurra tú tienes que tienes que responder antes que cualquier otro tienes que decir lo hice o lo comprendo I do eso ya veremos en qué contexto qué significa exactamente si quiero pero o lo hice se me va a proponer alguien si quiero pero cuál sea la pregunta no será aceptas las acusaciones que te han de lo que se te acusa vamos yo objeto por supuesto que no acusado la corte está a punto de comenzar más bien la sesión pero vale procede a la sala de juicios de inmediato parece que nuestra discusión está a punto de ser interrumpida tribunal qué malda déjame el control rosuma gracias hombre tutorial kazuma shogi no debe morir digo no debe no debe ser el defensor en este juicio pero si él quería por supuesto como acusado la decisión final es tuya acá que estás esperando que te calles que estamos hablando de cosas quieres que te acusen o que te condenen que te nombren culpable por no por no presentarte que estoy aquí copón muévete no vale de nada que que alguien esté de tu parte de alguien como tú o que que alguien abogue por ti esto es si este juicio sale mal nos quedamos sin juego los sueños de kazuma que te van a condenar que será tu amigo y todo eso pero tío los sueños de kazuma de de estudiar fuera se acabaron y lo que más a mí me encontrarán culpable de asesinato gracias creo que eso es ligeramente más grave aparte te van a castrar y el resto de juegos de finish raid tampoco habrán ocurrido nunca y eso sin ninguna idea de lo que me espera me embarqué en ese juicio inolvidable si supongo que inolvidable será puede o puede que no no sea la primera vez o la última que te acus o sea la última vez que te acusen de asesinato creo que están los genes mi única oportunidad de demostrar mi inocencia que no tiene que ser que el abogador que el juicio que decidiría mi destino y los de todos tus futuros miembros de la familia y eso corte suprema etcétera etcétera nueve de la mañanica tempranete esto es una tribunal es una ¿cómo se diría? ¿sí? ¿estás poco nervioso? la corte joder la corte suprema de judicación sí ninguna corte en la en el país tiene más poder no me gusta mucho el aspecto de esa gente sentada en la galería pública ya es que es que son NPCs están están creo que son texturas en dos dimensiones y sin ojos también porque nadie tiene ojos mucha gente en uniforme de militar y otro tipo de uniformes están ahí guay no fusilan directamente the powers that be sería los que mandan han demandado que este sea un juicio secreto pero vamos a ver ¿en qué nos estamos metiendo? ¿un juicio secreto? un juicio que está cerrado al público ordinario solamente oficiales del gobierno y militares pueden atender no van a fusilar antes de que termine el juicio estaban ya alineados además ¿qué? ¿pero por qué? creo que para responder a esa pregunta tendremos que llegar hasta el final del juego creo que va a haber conspiraciones múltiples y movidas en su momento se volverá claro pero por ahora no preguntes y calla tienes que concentrarte Rionosuke está a punto de comenzar ¿quién es el juez? el juez siempre es claro no tío el primer siempre es el uuuh ok tenemos el antepasado del juez y tenemos el antepasado del típico siempre primer acusado el primer fiscal siempre es el mismo pain ¿cómo se llamaba? era no me acuerdo del apellido pero siempre era el mismo incluso en el futuro y en el pasado y en el pasado pasado este en otro país todo el mundo pain winston o winston pain tenía un dios no me acuerdo de la mitad de las cosas pero sí que me acuerdo de la cara del otro y el juez también es bastante bastantillo parecido al al juez original la corte ahora escuchará el la corte ahora abrirá o comenzará el juicio de rio nosuke como se llame la acusación está lista a su excelencia y también la defensa antes de comenzar hay una cosa que me gustaría confirmar en la noche de ayer la defensa hizo o pidió una un cambio de última hora eso es correcto su excelencia yo mismo hice la petición dejad que te pasa en los ojos los procedimientos normales es que la vamos a decir que la defensa se decida o que el 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 defensor joder el el abogado defensor vamos se decida dos días antes al al juicio esta es una circunstancia inusual estoy obligado a pedir una confirmación final ahora quien va a ser el defensor o sea el abogado este juicio nos 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 representamos a nosotros mismos esta debe ser la pregunta quien va a defenderme esa es la pregunta a la que se refería el profesor pero entonces si digo que yo lo hago me caso con el juez digo tengo que responder a esto pronto que debería hacer siento que esta es una decisión nintendo eh pero por el otro lado a lo mejor no se nos muere el colega bueno ya veremos que hacemos nosotros nos representamos a nosotros mismos o esperamos a ver que ocurre esto de aquí solamente puede llevar a una cosa ebrios patanes del jurado míralo sabía que lo íbais a comentar a alguien en el chat también pues nada vamos para allá ebrios patanes del jurado su excelencia no hace falta confirmación le he dado a la primera ¿no? no hagas eso juego no hagas eso quiero leerlo no hace falta confirmación iba a decir está claro quién va a ser como estoy aquí al lado del acusado está claro quién va a ser el el que va a abogar por su defensa yo ¿qué significa esta esta repentina alboroto que este repentino no es grito es sí sí alboroto qué demonios qué maza oye échate algo en los ojos porque eso no es normal me gustaría informarle a la corte que que jaleo ajetreo exabrupto bonita palabra hace tiempo que no yo riosuke narujodo me defenderé a mí mismo tú ¿qué? esto es altamente irregular en este país que no hemos tenido defensores nunca casi prácticamente porque estos lo han inventado ahora ¿a qué está jugando Rionosuke? el profesor Mikotoa me lo contó todo justo ahora antes del juicio ya pero si de repente va a haber esta insubordinación sabes a tu defensor que ya había dicho que iba a ser tu defensor a lo mejor va a quedar hasta peor ¿sabes? cuando salgas inocente y tú vas a quedar guay y a lo mejor te van a mandar a ti a Inglaterra y a lo mejor por eso ocurre el resto del juego y entonces a lo mejor este se cabrea y se vuelve fiscal y la lía uh a lo mejor no te matan mira felicidades como te llames pero a lo mejor te vuelves el malo o rival por lo menos el profesor Mikotoa me lo contó todo justo ahora antes del juicio ¿qué hizo? ¿qué? dijo que tus sueños de estudiar en extranjero se verían fastidiados qué demonios si perdes qué triste significa que no tienes fe en mí ¿crees que no seré capaz de hacer que te libres? bueno de librarte no fusilaría eso no no es eso en serio es solo que la opción ponía bueno en el caso remoto de que las cosas no vayan bien para mí no querría ser que fuera yo la razón por la que tú sí sé sé que así es como te sientes por eso exactamente decidí no contártelo profesor Mikotoa no tendría que haber metido las narices muy bien la corte claramente reconoce los deseos del acusado a defenderse a sí mismo en el juicio de hoy porque está claramente en plena posición de sus facultades y no está abusando de las drogas justo antes de entrar aquí se le ve un tipo centrado bien bien así que el acusado admite la derrota admite ya su derrota renunciando a su propio consejero en serio bonita objeción no te equivoques consul esto solamente muestra que la defensa que que la inocencia del acusado es tan aparente que puede hablar que puede hablar por sí mismo que tiene confianza suficiente para hablar por sí mismo no tiene vinta pero vale no es eso cierto narujo do san uff vais a meter san también os habéis vuelto muy japoneses desde que esto ya no es japoamérica eh oh si exactamente exactamente lo que no estaba pensando no tengo confianza para nada la cara de esta es la misma de hecho mi mente está completamente en blanco me doy cuenta de que ahora estás al cargo pero aún así intenta no parecer tan sorprendido aunque es sería un nivel más que sorprendido sería estupefacto posiblemente bueno para que a un mero estudiante de la universidad le traigan frente a la a la corte suprema tienes que haber perpetrado un crimen realmente atroz sin duda no tienes la documentación de esto sabes a lo que hemos venido no porque no suele ser el fiscal más preparado como sin duda sabéis esta corte esta es la corte suprema de la de la judicatura de japón si sabemos que estamos en japón es raro pero pero lo sabemos por lo tanto los mayores estándares de conducta se esperan de todos los presentes ha quedado claro acusado narujodo si su excelencia por lo tanto es mi deber asegurar la competencia asegurar asegurarme de tu competencia para la labor a la que vas a enfrentarte mi competencia que significa eso que parece que te han dado las largas y estás en medio de la carretera viendo a ver que pasa está cuestionando tu habilidad para hacer el trabajo bueno no puede cuestionárselo más que yo entonces empecemos con la pregunta más simple de todas nombre oh sí por favor cuenta o menciónale a la corte perdón el nombre de la víctima en este caso bueno eso es fácil oír su nombre más veces de las que puedo recordar pero espera no me acuerdo vamos a ver qué botón había que darle para ver los registros del caso estoy tan nervioso que ni siquiera puedo recordar eso cuál era rionosuke déjame adivinar tu mente está en blanco me conoces tan bien callar y besaros de una vez toda la información relevante al caso se puede encontrar en los registros de la corte pero ni siquiera puedo encontrar eso habrá que darle algún botón ahora nos lo contarán es simple puedes acceder a tutorial con el botón de tutorial ok tutorial no puedo darle todavía ok si alguna vez te das cuenta de que se te ha olvidado algo consultalo está todo ahí solo tengo que presionar RB para que sí tutorial gracias tutorial ahora sí que puedo acceder puedo presentar el pin eso es bueno prueba de que soy un estudiante en la universidad imperial de Yumei siempre lo llevo en el collar en el cuello del uniforme de la chaqueta esta es la lista de pruebas que has recabado ahora de hecho no puede ser sino presentar el pin a todo el mundo es literalmente una cosa que tenemos que hacer es obligatorio siempre a lo mejor me lo he inventado pero no había un juego en el que el pin era prueba de algo de verdad y podías usarlo y era relevante porque todo el mundo hace la coña de presentar el pin en todo el momento porque sí pero bueno también puedo ver la gente dándole a RB otra vez gracias hay una persona que no conozco ahí en corral es la víctima parece un poco no japonés claro que es el mundo de finish ride quién sabe el compañerico 23 años estudiante de segundo año mi mejor amigo y puede que algo más etc quiere fotos de spiderman el tutorial el tío que tenemos que tratar el tutorial y ok japon john john h llamémoslo wilson la víctima del caso estaba visitando un profesor de medicina en la universidad de jumei del imperio británico desde el imperio británico sí no es me gusta tu bombín elemental mi querido wilson b para volver ok así que recuerda todo lo que tenga que ver con el caso se puede encontrar en el red botón de dar hacer cosas guay ahora por favor no mantengas esperando su excelencia más tiempo vamos encontrarás a la víctima tutorial 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 ah y le puedo dar a la y para presentarlo el acusado es no jjonal jameson es una utilidad en medicina forense y el tutor el mentor de kazuma bueno sí fue esto yes qué raro sí el nombre de la víctima era para evitar cosas del copyright llamémoslo wilson es literalmente por eso pero ya lo comentaremos ligeramente más adelante aunque no sé si hoy dará tiempo hoy vamos a hacer la introducción me temo que no tengo el mayorísimo tiempo para el live stream pero bueno creo que esto irá medianamente a la larga estos juegos no son cortos cortos qué forma de reírse es esa bueno por lo menos puedes recordar el nombre de un estimado miembro de tu propia universidad estaba en nuestra universidad no le pilla un poco lejos estúpido hijo de la gran bretaña el doctor wilson estaba visitando oye el juicio lo tenemos que llevar a nosotros el doctor wilson estaba visitando a un profesor desde inglaterra fue invitado a la universidad de yumei hace tres años por supuesto cuál es la razón lo cuál lo cual es la razón de por qué este caso tiene implicaciones tan profundas uh relaciones exteriores el imperio británico es a día de hoy el aliado de nuestro país más es el aliado más valioso es nuestro aliado extranjero más valioso a día de hoy gracias sé leer y como muchos de vosotros estaréis seréis conscientes acabamos de asignar acabamos de firmar no asignar un nuevo acabamos de firmar un nuevo tratado juntos después de muchas negociaciones y largas negociaciones eso es una buena pregunta que a lo mejor trataremos más adelante el tema de Sherlock Holmes ¿ha pasado ya a dominio público o todavía no? es que con el tema del dominio público siempre hay mucha movida pero bueno no puede haber nadie que no haya oído hablar del tratado de amistad y navegación anglo-japonesa sí es una cosa de la que hemos oído hablar y aún así a pesar de estas circunstancias tan delicadas la sangre de un inglés ha sido derramada en nuestro terreno vosotros dos sois estudiantes de segundo año básicamente en la universidad de Yumei ¿verdad? asesinar a un profesor de la misma institución que os provee vuestra educación no tenéis honor oye no lo hemos matado entre los dos lo he matado solo yo además está en el aire todavía pero sí definitivamente lo hice eh pero no lo hice este caso está siendo observado está bajo gran escrutinio literalmente de nuestros aliados en el otro lado del mundo ah no me digas Sherlock Holmes es de dominio público desde enero de este año es que lo del dominio público va a larga siempre mucho tiene que pasar tiempo y tiempo este juego entonces lo sacaron antes de ello y por lo bueno han decidido mantener los nombres cambiados son personaje original no copiar la corte por lo tanto desea que se resuelva rápidamente este asunto si no lo del disney no le llega nunca el dominio público a disney pero es otro tema que realmente es el mismo tema otras palabras nuestro frágil gobierno tiene miedo de 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 enfadar a los que hacen las leyes de inglaterra y tú eres un un sacrificio conveniente básicamente para cargarle este crimen conveniente y sí que sí un sacrificio conveniente vamos en japonés esto no les afectaba ya pero en japón creo que no le cambian el nombre es después movidas así que por eso este juicio tiene estas inusuales peculiaridades vale no tenemos que hacer entonces nada raro no tenemos ninguna mecánica seguro que tenemos alguna mecánica extraña exactamente nuestro gobierno tiene que encerrar a alguien tan rápido como sea posible todo porque la víctima es inglés la víctima es inglesa para que luego digan que no son racistas ahí en japón también es extranjero a la hoguera sí el doctor wilson si ese es su verdadero nombre era inglés pero las nacionalidades y los tratados no me no serán ninguna diferen no serán sí no me afectan a mí ahora en esto el hecho es que estaba allí en la escena del crimen oh vaya mira la hora será mejor que vaya tú eres el culpable seguro muy bien nos veremos luego creo que me quedaré aquí más tiempo disfrutando de este sitio buena idea después de todo no todos los días cosas occidentales y tal lo veo en clase de inglés mañana compañero guiño guiño el imperio británico wow es increíble de pensar voy a asesinarlo en inglés para ver qué se siente digo espera sí no compañero es la forma andarse un poco de las ramas de no decir compañero de por vida de hecho queda además mejor pero bueno he visto ese he visto ese hombre en la universidad tío has pisado de verdad la universidad no deberías conocerlo de nombre por lo menos además bueno da igual he visto ese hombre en la universidad estoy seguro de que es un profesor que está visitando desde la gran bretaña en la universidad en la universidad en la universidad de la calle no conozco su nombre pero aún así debería ir y decir hola entonces fui a la mesa del profesor y le maté y me presenté al doctor Wilson ahora entonces déjame que te pase la siguiente que te pase la siguiente pregunta acusado narujodo muy largo el nombre sí su excelencia acusado Wright que también suena raro como este profesor de medicina el doctor John H. Wilson definitivamente Wilson perdió su vida dígale a la corte o menciona a la corte la causa de la muerte pues disparao por nosotros que lo vimos en la intro la causa de la muerte una bueno obviamente fue una Ryo Nosuke nos están mirando recuerda que en la corte cualquier afirmación tiene que ser soportada por pruebas por pruebas pero como dándole a otro botón encuentra la parte de la prueba que muestra que el profesor que muestra la causa de la muerte y todo eso hazlo ahora no debería no debería no debería no debería hacerlo y sin embargo la prueba esta prueba claramente muestra la causa de la víctima es esto y en qué bases presentas estas pruebas bueno porque estaba en el registro de la corte y que hace mi pin en el registro por supuesto para un poco ¿por qué has cogido eso? ¿no hay algo que parezca más relevante? creo que no sabes cómo se juega este juego Kazuma bueno ahora que lo dices supongo no me quitan una barra de vida o algo así como en algunos otros juegos escoge ok mira ahí está mi barra de vida escoge la prueba incorrecta otra vez y habrá que resolver y no habrá ningún misterio sobre cuál es la causa de tu muerte suena y parece mortalmente serio en el catre digo encuentra la prueba etcétera etcétera vale podemos leerla examinar víctima como se llame tiempo de la muerte 19 de noviembre de qué año estamos exactamente por cierto poco después de las 2 causa de la muerte envenenamiento por plomo una bala a poco rango lo de pocos rangos será importante seguramente hemorragia fatal de trauma balístico en el pecho no hay no hay herida de salida la bala no atravesó el cuerpo eso va a ser importante la bala debería seguir dentro del cuerpo tenemos al profesor de el malo es J. Jonah Jameson ya lo digo que conste en acta J. Jonah Jameson es el malo se ha deshecho de la bala la bala no va a estar dentro del cuerpo el malo es J. Jonah Jameson y las fotos de Spiderman estaban manipuladas vamos para allá esta es la prueba ah bueno básicamente porque no nos han presentado muchos más personajes esto bueno tengo aquí papeles sirven para algo según estos documentos la víctima sufría de una muerte hemorrágica debido a trauma por disparo de bala envenenamiento por plomo de la bala aprende a leer imbécil ese es el ese es el reporte post-morte en sitio en otro nombre pero no me salen las palabras palabras es complicado yo saber leer supongo lo siento si eso es deja de moverlo sigue siendo raro no autopsia no pero si es la autopsia pero es el papelajo que dice como se ha muerto si es la autopsia post-morte en el oeste un doctor disecciona los cuerpos para identificar para identificar la causa de la muerte en una autopsia no se hace así en el este pero aquí en japón informe forense informe es que no me salía la palabra informe delantal pero aquí en japón un oficial de la policía solamente inspecciona el cuerpo y traza sus conclusiones de ahí ah oh pero no tenemos un profesor de medicina forense medicina forense fotos de spiderman no lo he soñado oh ya veo o sea pues parece que se ha muerto eso ya es el cuerpo es sagrado puede ser estos japoneses con sus cosas oh ya veo siempre que no me vayan a preguntar de esto después te están acusando de asesinato esta es la tal llamada impresión fotográfica cosas modernas el demonio le ha capturado el alma y por eso se ha muerto el de la escena del crimen tenemos fotos hola la uuuh bonito bistec el tenero del asesino claramente se puede distinguir las marcas de quemaduras alrededor de la bala del agujero de bala perdón que hizo por la explosión de pólvora en otras palabras se debería asumir que la víctima fue disparada en otras palabras se podría asumir que la víctima fue disparada a corto rango vale normas a la hora de quemar ropa si normas de un juego de phoenix raid que queden claras ya y ya lo he mencionado alguna vez todo lo que nos dicen al principio sobre cómo ha sido un asesinato es al contrario 100% garantizado no le dispararon desde cerca le dispararon desde lejos eso la foto está en blanco y negro ¿qué significa eso? es una mancha de ketchup o vino o tabaco eso no va a ser de quemar ropa seguro seguro no tengo pruebas aunque a lo mejor debería pero tampoco dudas literalmente siempre es todo al revés todo gracias la corte acepta esta prueba moderna científica en el registro que va a ser lo siguiente van a acabar con me tendré que estar en peligro de que me sustituya a un robot la prueba fotográfica de que la víctima si ha entrado sí tenemos nuevas pruebas así que esta es una impresión fotográfica wow es algo que no había visto nunca antes las maravillas de la tecnología moderna claramente es mejor que un dibujo el detalle es increíble y cuando descubran el color se van a cagar en los pantalones muy bien estoy satisfecho con tus respuestas dios hemos contestado dos preguntas y llevamos una hora ok esto va para largo comencemos el juicio claramente su excelencia así que sin más dilación para poder poner al día a la corte o hacer sí a la corte de los hechos del caso la acusación por la presente llama a su primer testigo que seguramente sea una persona muy normal y muy centrada también que estaba en la escena del crimen cuando ocurrió esto va a ser J. Joanna Jameson o la tía esta misteriosa que no ha dicho nada aún creo que ya sé lo que creo que he descubierto lo que el profesor tenía en mente ¿el profesor? ¿te refieres a J. Joanna Jameson? sí claramente tú eres el 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 abogado defensor hoy no yo pero eso no significa bueno todavía puedo actuar como tu asistente hasta que no me sustituyas por una versión más joven y mejor ya por supuesto cuando cuando estaba hablando conmigo antes simplemente dijo Kazuma Asagi no debe ser el abogado defensor en este juicio realmente ha estado realmente ha estado entrometiéndose digamos pegando la oreja pero es que no es la oreja porque no es ear sería entrometiéndose no oído esa expresión en particular ¿verdad? puede pero alguna ayuda que me puedas dar sería gratamente apreciada Kazuma y bueno mi primer mi primer consejo es por favor controla esa mirada loca que me llevas ¿vale? y los sudores fríos solamente si tú controlas esa bandana y las miradas frías antes calla y bésame uuuh parece una persona medianamente normal me pregunto cómo será en realidad testigo su nombre y ocupación para la corte por favor creo que me voy a tomar por supuesto mi nombre es Satoru Hosonaga algo raro tendrás soy el camarero jefe en el restaurante de estilo occidental llamado La Carneval ok nada raro por ahora ajá no han pasado cinco minutos desde que te has subido al estrado y ya estás escupiendo sangre no hay nadie normal no hay nadie normal en estos juegos ajá ajá eres un vampiro estás bien parece que estás tosiendo algo de tuberculosis puede o o es un vampiro a lo mejor es un vampiro es un evento regular realmente no me importa o no me molesta bueno debería como todo el mundo sabe nadie más se ha visto escupir sangre al como todo el mundo sabe la vale el barrio o el así digamos barrio distrito sureste de la capital fue desarrollada por los visitantes extranjeros hace algunos años se ha vuelto un distrito muy de moda por decirlo así ahora lleno de hoteles para acomodar a los invitados del extranjero ese grave bueno grave sería más tenebroso crimen que ocurrió en ese en uno de esos así llamados restaurantes del distrito un un comedero por llamarlo de un comedor occidental hace tres días ¿por qué metes tantos paréntesis en las cosas? entendido josunaga-san si es tan amable decirle a la corte todo lo que ocurrió todo lo que pueda sobre el incidente de inmediato señor y ninguna interrupción del del joven aspirante abogado por favor vale del aspirante abogado bueno perspirante que creo que existe de verdad la palabra en español que sería eso sudoroso tal vez pero aspirante fue justo después de las dos en el día en cuestión teníamos unos cuantos invitados a esa hora del día la la hora punta vamos de la sí ¿cómo se llama? la acumulación de la hora de la comida acababa de terminarla cuando viene mucha gente a la vez y entonces solamente había tres mesas ocupadas todavía se había acabado sí la hora punta vamos eso encaja con mi recuerdo de aquello también casi no había nadie en este sitio en el sí sí en el sitio con las cosas de la sangre y eso fue justo entonces fue entonces fue cuando estaba en la cocina guardando la la vajilla sonó un disparo así que me apresuré al comedor para ver lo que había ocurrido vale pregunta ¿por qué está mirando al lado contrario de la mesa? encontré a la víctima a un caballero inglés derrumbado en su silla y parado justo inmediatamente a su lado con la pistola en mano estaba el acusado fue el estudiante de la universidad acusado sí lo hice espera tío ese yes no deberías decir que no espera déjame aclarar algo aquí aunque cogía una pistola que estaba en el suelo al lado del profesor yo ¿por qué tocan las cosas de tocar? ¿no estás estudiando para qué parte de no la escena del crimen no tocar? no has entendido no es si como no pisas la universidad seguro mamón yo no le disparé uy qué bonita voz creo que te he pedido que no hagas interferencias la corte desea escuchar la versión de la víctima perdón del testigo de lo que vio principiante pero la próxima vez que interrumpas en un momento inapropiado serás penalizado bien barra de vida narujo 2 y eso acusado no te preocupes ryo no suke tendrás tu oportunidad de de luchar de de responder vamos por ahora tienes que escuchar en silencio a la víctima si puedes confirmarme una cosa al lado estaba parado al lado de la víctima estaba de pie al lado de la víctima con una pistola en su mano vale parado al lado de la víctima con una pistola en su mano era el mismo hombre que vemos hoy en la corte hoy otra vez hoy si sin lugar a dudas ya veo y aparte del acusado había alguien más al lado de la víctima no no había nadie más alrededor de esa mesa excepto el cadáver el 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 inglés y el estudiante de la universidad ah espera ¿qué acaba de decir? te lo miro no había nadie más alrededor de esa mesa excepto el el inglés muerto y el estudiante de la universidad ¿qué tiene de raro? ¿no íbamos vestidos de universidad o sí? no había nadie más alrededor de esa mesa foto ver foto ver foto foto no veo a nadie más tenemos lupa ketchup catsup ketchup catsup ya veremos había un filetón ¿qué ocurre Ryo no suke? eso no está bien o sea algo algo falla cuando fui a decirle hola al doctor Wilson había una ah un auténtico asesino había una mujer sentada justo en el lado contrario de la mesa eso no me lo habías contado ¿en serio? y no es algo que podría haberse perdido el camarero es ciego o algo así me han avisado sobre interrumpir pero aún así que debería hacer interrumpir 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 un momento por favor la mataron el doctor Wilson no estaba solo ese día estoy seguro de ello había una mujer sentada con él en la misma mesa querido o bueno vaya vaya ¿qué vamos a hacer contigo? con tu completa falta de respeto a los procedimientos de la corte me estoy empezando a preguntar si no serás un fraude no nos hemos licenciado todavía podría ser que el acusado un mero estudiante no es un auténtico abogado después de todo no lo somos pero estoy seguro de lo que vi Josonaga-san hay alguna posibilidad de que estés equivocado pero tal vez tu memoria tu recuerdo de los eventos esté borroso enturbiado suspenso no el inglés muerto vino a cenar él solo no me lo creo mujer fantasma mujer fantasma vampiro le chupaste la sangre a ella más pruebas de la nada en realidad tengo un un plano un poco vasto vamos del restaurante como estaba ese día por favor me gustaría que le echaras un vistazo sí déjame ver ah sí un sketch del establecimiento no está mal de sí del establecimiento como estaba ese día dibujado por por ti supongo ah era el juez el que decía todo esto eso es me temo que utilicé la parte trasera de mi carta de de mi tarjeta del negocio vamos fue una situación turbulenta porque has dibujado eso cuando matan a alguien porque este es tu primer instinto primero segundo puede que la tarjeta sirva para algo por el otro lado en algún momento tarjeta de visita ya del establecimiento copón la tarjeta del restaurante vamos sin embargo como puedes ver el hombre en cuestión estaba sentado él solo no has dibujado una X ahí lo cual sabemos que no has conseguido bingo todavía en la tirada esta pero nosotros también estábamos sentados y yo no veo ninguna X que marque nuestra posición esto no demuestra nada la X marca el tesoro Kaba bueno eres claramente un sí muy consciente no es consciente muy preocupado muy minucioso un camarero muy minucioso digamos gracias señor la corte acepta este plan este plano y lo añade al registro de la corte como prueba pruebas así de la nada aquí nadie hace su trabajo antes de los juicios esto bueno la prueba es un dibujo que hizo él mismo me vale ¿por qué no? la prueba es un moñigote con una pistola disparando al acusado se acepta además se puede ver que el acusado es malo porque le hemos dibujado cuernos también y entonces es más malo y un bigote ¿hay algún problema? entrégame el plano de inmediato por supuesto aquí tienes algo tiene eso raro voy a dibujar con certeza que son muy inocentes ¿de qué iba eso? estaba completamente calmado hasta ahora es sí es que sí que te estás muriendo que ya lo sabemos algo parece que le ha agitado algo parece que le ha agitado la tarjeta oye por favor que estamos en público metido en el registro a lo mejor porque se nos está muriendo el hombre también puede ser entonces ¿por qué esto? la corte ha oído una interesante precis no había qué palabra debe estar en desuso una recreación del caso un testimonio puede precis tengo que buscarlo aproximación no lo sé buscármelo por favor precis no lo había oído ah sí en el momento del disparo en el momento en el que el disparo se oyó en el restaurante solamente había una persona en proximidad a la víctima o en cercanía sí cerca de la víctima la única persona cerca de la víctima era el acusado copón lee la frase entera antes de empezar un resumen resumen uy pues no lo había precis parece ser que estamos viendo un caso un caso cerrado porque en blanco y negro solo estaba la foto el def acusado narujodo sí su excelencia quiere dejar de hacer eso con los ojos por favor me está poniendo nervioso si admite su culpabilidad llegado a este punto la corte está dispuesta a tener piedra con usted sí puede ser que sea una palabra en desuso es que no lo había oído hasta ahora tampoco he escuchado muchos juicios en inglés como comprenderás pero en otras palabras puede que tengas alguna pequeña rebaja en los términos de tu inevitable castigo perdona llamé a este camarero como un testigo no jurado un sworn sería no ha hecho el juramento de la verdad toda la verdad y esas movidas para poder explicar los detalles de este caso a la corte pero debo advertirle a la defensa si está determinado a si estás determinado a continuar eh continuar desarrollando el caso o continuar con el caso más fácil más mejor la acusación tiene pruebas decisivas de un de un testigo jurado que estaba presente en la escena del crimen a ver si es la mujer que nadie había visto ¿quién más? si no había nadie más excepto la mujer fantasma haber sido a la mujer que el tipo acaba de decir que no ha visto ¿qué crees que deberíamos hacer Kazuma? ahora o luego digo ¿a qué te refieres? bueno me van a encontrar culpable de una forma u otra parece no sería cauto eh admitir mi culpabilidad es llegado a este punto y esperar a que me den una sentencia un poco más suave puntos suspensivos intensos todo el mundo me dice que este caso que este juicio es inusual sobre estas peculiaridades tú lo has dicho el profesor Mikotoba lo ha dicho y también el juez y el pero ya pero al calvo no le hacemos caso y el el fiscal tengo miedo de lo que vaya más adelante si continúo con esto por favor por el bien de tu descendencia como dije desde el principio creo que eres inocente confío en ti y aún así aparte de saber eso estás ya no sé quién ha dicho qué frase estás dispuesto a devolverme o devolverme sí lanzarme a la cara esa feo no sé qué he dicho sí puede ¿qué? ¿qué? eso mismo digo yo si el acusado es realmente inocente entonces es el deber de un abogado defensor demostrar esa inocencia por cualquier medio necesario estás diciendo que manipulemos pruebas ¿verdad? vale guay estoy contigo vamos para allá presentemos la chapita otra vez ¿vas a abandonar ese deber? estás vas a darte por vencido de ti mismo la batalla todavía todavía no ha comenzado Rionosuke ya pues esto va para largo eh uh aprende a hacer eso la defensa eh se considera no culpable su excelencia le invitamos a que el fiscal deje de hacer amenazas vacías y traiga a su testigo ¿no podemos interrogar al tío que ha visto cosas que no ha visto o viceversa entonces veremos como decisiva realmente es esas pruebas oye que aquí teníamos que hacer eso nosotros aprende a hacerlo de la mano también va a ser importante y di protesto eh por supuesto fiscal la uchi por favor continúe con los procedimientos eh te lo he advertido los jóvenes pueden ser tan temerarios sabes mucha gente me llama un santo pero puedo ser un demonio cuando quiero en el catre en unos momentos en unos breves momentos esa joven boca apabullada tuya será silenciada para siempre me van a fusilar ya eh fiscalía llama a su próximo testigo seguro que es otra persona muy normal muy bien oficial por favor traiga al testigo de inmediato estupefacta que mala ok parece gente normal testigos por favor no decías que no había más gente cerca es un nombre de ocupación para la corte sí señor el clan oficial del ejército nipón Iyesa Nosa listo para el deber señor vale te vamos a llamar pierno doyuna yo eh encuentro tengo trabajo como un eh anticuario es un anticuario de nuestra florecente nación nuestra nipón y tengo mi hago mi negocio en rasute y una de las eh premisas se llaman las distritos estos no es una sí una de las premisas no me acuerdo de este pero el segundo distrito provincias no exactamente creo del segundo distrito yo soy el viejo a su servicio gracias viejo un anticuario y un soldado que pareja más inusual ambos estaban presentes en el restaurante el día en cuestión deben ser los que estaban cenando en la otra mesa que mencionó el el camarero pero no mencionó otra mesa que me decía había una X en un mapa pero ¿qué? yo habitualmente tomo el té con el aroma más exquisito en el establecimiento en cuestión siempre después del mediodía y no de forma infrecuente converso hablo con otras partes interesadas con los artefactos digamos en los que hago vaso mi negocio con los que hago negocio no puedo entender una palabra de lo que está diciendo el viejo es un anticuario y parece que sea un que vaya mucho a la cavernal esa no me he acordado del nombre restaurante sí que sea un regular un membro regular habitual no tenía un nombre ¿cómo se llamaban? bueno busca clientes potenciales que puedan tener interés en antigüedades y trata de vendérselas cliente habitual pero es que había había otra palabra ¿cómo se llamaba? usamos aquí en España para eso pero yo estar espeso hoy obviamente va a la cavernal porque es un restaurante de alta clase con gente con clientela rica ay tenemos da igual se me ha ido muy bien ya veo aunque para ser honesto ese argento parece más que fuera a vender algo antes que comprarlo ahora si ambos fuisteis testigos del momento preciso de este de este incidente tan atroz o de este muy atroz incidente adornando las palabricas ¿es eso correcto? afirmativo que aprende a hacer el puño como te llames protagonista da siempre tensión a la cosa la unidad la unidad enemiga fue vista atacando al extranjero en lo que solamente puede describirse como un acto de guerra señor ese migote tiene que ser falso ¿no? que se acaba de oír ese oficial de infantería con el uniforme negro de ahí disparó descargó su arma señor podemos estar hablando de muchas cosas aquí pero vale que arma pero se ha oído un sonido como de un bebé si ¿no? que mierdas eso ha sido en el juego este hombre también es tan imposible de entender como el otro no es pa' tanto pero estoy casi seguro de que le he oído un ruido extraño en eso último que ha dicho tenemos el poder de oír bebés así que esta es la prueba decisiva son tres niños montados uno encima de otro a lo mejor en un uniforme de militar ¿qué acaba de ocurrir? esta es la prueba decisiva que la fiscalía nos amenazaba con ella el soldado está diciendo que vio el momento preciso en el que disparaste a la víctima sí digo no no lo hicimos pero puede que sí un poquito bueno estás empezando a sentirte incómodo llamamos incómodos si te soy honesto me estaba sintiendo incómodo desde el principio lo sabía lo sabía lo sabía puedo leerle la mente ya al protagonista ahora la corte oirá vuestro testimonio formal vale contaréis todo lo que visteis en el momento preciso de que ocurrió el incidente ahora empieza el juego por fin señor sí señor eh listo para su declaración señor eh recuerdos desagradables son de una tarde de lo más acérvica ok tengo cero idea lo que vieron los testigos estaba ingiriendo una regulación de oye ahora tienes un cacharro nuevo de de festeic efectivamente de de ternera en el restaurante un filete de ternera en el restaurante mientras tenía una discusión táctica con el viejo yo estaba sonsacando voy a decir puede que sea algo parecido las virtudes de una urna de una cosa dorada del militar del del hombre del militar acervo por qué suenas a un bebé en ese preciso momento por qué suena ah en ese preciso momento una arma de fuego fue descargada observé las opciones del enemigo con mis propios ojos el cadete de uniforme negro disparó al civil inglés y por la espalda el muy cobarde yo estaba en mis manos y piernas investigando los la localización del misterioso artefacto si el viejo no importa importa el bebé bueno entonces tú sargento nosa realmente fuiste testigo del momento vital el otro no lo vio básicamente no está diciendo vistes el momento justo en el que el defensor disparó lo arma a la víctima si señor afirma deja de hacer eso afirmativo señor oye cuidado detrás tuyo un asesino viejo señor si señor gracias a ese cadete de universidad señor el cruel imperdonable enemigo apuñálale en que oye habéis dejado entrar con un arma al viejo esto esto es la corte suprema no un poquito de medidas de seguridad en que época vivimos lo dices tú con el cuchillo en la mano donde un un inglés puede ser asaltado en plena luz del día esta época moderna con sus fotos en blanco y negro y esas cosas pero esto es ridículo no dispare a nadie la clave es por la espalda es eso realmente cierto bueno no lo sé a lo mejor tenemos episodios sabes si lo único que hice fue coger la pistola que vi en el suelo tirada Kazuma tiene una katana pues eso es verdad después de decirle hola al doctor Wilson algún momento voy a decir el nombre mal va a ocurrir volví a mi mesa y me senté a tomar algo de café en Japón café raro no sería té entonces cuando terminé me levanté ah bueno es un restaurante de tipo occidental cuando me levanté de mi de mi asiento para irme del restaurante es cuando me di cuenta de una pistola de fabricación inglesa al lado de la silla donde el profesor se estaba sentando silenciador poner algo para que el sonido no suene a lo mejor este caso no va a ser el típico caso de un solo día súper rápido a lo mejor esto la madrigada de conejos se extiende más de lo que pensaba y esperaba aunque tal vez se le cayó al profesor así que me agaché y mientras la estaba cogiendo calibre no hemos recuperado no hemos recuperado la bala no sabemos el calibre si coinciden las marcas y todo eso no se va o no bueno si esa es la verdad entonces obviamente había un criminal en la escena en alguna otra parte debajo de la mesa es el viejo el asesino y en algún momento entre los testimonios de estos dos testigos hay una pista de quien puede ser el criminal la hay Rionosuke deja de ser tan nuevo debes ejercitar tu derecho a como decimos cross examinar sería a interrogar a las víctimas no reinterrogar interrogar a las víctimas y ya está interrogar hazlo ahora como ya hemos oído su excelencia no hay lugar a la duda en el testimonio de estos testigos el acusado es claramente culpable es hora de traer de llevar a la justicia a este detestable estudiante ciertamente el testimonio de la corte que acaba de oír elimina cualquier vestigio de duda y el bebé nadie ha oído al bebé por lo tanto odio eso cosas cosas sí mis ojos que todo lo oyen han oído un bebé claramente testimonio por lo tanto es mi grave deber declarar el veredito de este tri sí porque dices sí no sería que no qué en el nombre del emperador qué es el motivo de este ajetreo yo quiero decir la defensa que soy yo demanda su derecho a interrogar a la gente y eso vaya vaya déjame adivinar el el chico con la bandana Hachimaki creo que es una cosa para describir la bandana puede no me acuerdo de a tu lado te ha dicho el de la bandana del lado me dijo que lo hiciera qué patético como no sabe la la acusación se opone es una clara pérdida de tiempo el acusado claramente no tiene experiencia cómo podría llevar a cabo un interrogatorio apuntando con el dedo muy fuerte la defensa tiene su derecho a una a una interrogación va a un interrogatorio perdón aunque creas o no que sea capaz de ello que sea que creas o no que es capaz de ello es relevante Kazuma es tan es tan comandante sí en el catre muy bien dejemos que la defensa haga una interrogación de los testigos está bien aquí es cuando comienza de verdad la batalla pensaba que habíamos comenzado hace media hora Rionosuke pero ni siquiera sé lo que tengo que hacer darle a todos los botones siempre para hacer cosas no es obvio tienes que sacar a la luz las mentiras en los comentarios de los testigos y sobre todo el ruido del bebé ¿cómo? no disparaste la pistola lo cual significa que ese soldado tiene que haber contado una mentira bueno claro pero es solo un caso de demostrarlo y la clave de ello es las pruebas mi chapita es claro pruebas solo tienes que presentar la foto del tío que definitivamente no está disparado por la espalda solo tienes que presentar alguna prueba decisiva innegable que demuestra que el testigo está mintiendo eso palabras sé cómo funcionan y ejecutarla desde mi boca ahora vamos Ryunosuke no dejes que te derroten tienes que tomarte algo para los nervios a lo mejor es todo el café prueba el té está bien es todo o nada tenemos juego este juego se puede jugar oh dios mío que vieron las víctimas del viejo pasamos un montón salvo que nos amenace con el cuchillo estaba ingiriendo carnaza y todo eso ok ah mira ni siquiera me dicen usa este botón para hacer cosas que raro yo estaba nadie le importa en ese momento preciso se descargó un arma yo lo vi todo también podemos ¿sabes qué? a lo mejor preguntarle sobre cada una de las frases siempre tiene nuevo diálogo pero por un poco de falta de tiempo vamos a ir un poquito al grano ¿vale? por la espalda ¿estás seguro 100% que era por la espalda? así que este cadete universitario uniforme negro etc tú estás diciendo que eso era ah ya he tenido bastante de tu salsa cadete ¿por qué? es una expresión que no había oído mi salsa ¿quién más ves aquí con uniforme negro mi compañero que también tiene uniforme negro bueno está justo a mi lado pero ¿eras tú pequeña comadreja? tú disparaste el arma a ese hombre además por su espalda estúpido bebé ¿alguien tiene un bebé en la sala? ¿los militares del público? ¿y te llamas un ciudadano del gran imperio de nipón? me si eres repelente repugnante me das asco ¿eh? ¿qué es Rionosuke? ¿nadie más oye el bebé? estamos locos estamos 100% locos muchos personajes en el universo de Phoenix Ray tienen habilidades especiales porque nuestra habilidad es escuchar bebés es raro es muy raro y puede que inútil aunque nos ha dicho el bebé justo en qué momento es donde está la donde tenemos que presentar pruebas pero esto es una broma entre todos muy elaborada ¿no? es todo un montaje para tomarme el pelo nadie más escucha al bebé no estoy seguro es algo que el sargento acaba de decir pero no puedo exactamente dar en el clavo algo está jugando con mi mente o algo está reproduciéndome en mi mente en ese caso mira los detalles de las pruebas etcétera etcétera si encuentras alguna inconsistencia con lo que acaba de decir el testigo entonces no te cortes acaba con ese bebé presenta las pruebas a la corte pónselo ah mira me han dado un logro por hacer un interrogatorio a alguien presenta las pruebas a la corte bla 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 tira solos a la cara y haz que se atraganten con ello ah mira tengo 5 puntos arriba creo que eso debe ser mi vida no te permiten fallar mucho entonces no voy a poder ver mucho diálogo tontuno vale puedo presentarte la prueba de no por la espalda colega presentar no me gusta ese yes algo mejor protesto di protesto como la gente normal ¿dónde está ese bebé? busca ese bebé a lo mejor el viejo es un bebé camuflado a lo mejor a Uichi es el bebé aquí hay un bebé y no descansaría hasta encontrarlo ¿qué? ¿a qué estás jugando cadete? no he presentado la cosa buena me he adelantado del tiempo ¿qué significa esta insubordinación? algún... lanzándome una... impresión fotográfica a mi mostacho inconsistencia señor no es incontinencia y es el viejo no el no el del bigote quiero decir sí no no es sí hay una inconsistencia clara aquí eh qué tontería ¿qué en esta impresión podría decirnos algo que no sabemos y ya? bueno obviamente el que chupé en la herida es me van a hacer apuntar a una parte de la foto en particular ¿no? eh sé lo que quiero decir pero las palabras no salen de mi boca igual que otras cosas con tu compañero pero bueno dejemos de hablar del compañero y cosas que ocurren en el catre eh creo que eso demuestra sin ninguna sombra de duda su excelencia que no hay que no hay sitio para un principiante para un estudiante principiante aquí en esta gran corte señálame la herida de bala esto es tan frustrante señalar la herida de bala no vaya a ser que hayamos presentado la prueba por casualidad oh por favor claramente esto no requiere una explicación no podría estar más claro decirlo eh tener que deletrearlo sería un insulto a la corte es que he presentado la prueba que no es y esto es Kazuma ¿qué? ¿de qué estás hablando? es aparente de un simple vistazo que la impresión fotográfica presentada por la defensa no habrán sacado la foto después de eso y habrán girado el cuerpo ¿no? porque entonces nos joden no, pero la doctora no es por la espalda hay una discrepancia clara aquí con la declaración del sargento oye eso lo hemos deducido nosotros no tengas el protagonismo tú ¿qué? el sargento y esa nosa pero que creo que es piernodo y una de los autos locos camuflao mira la cara y el bigote sobre todo el bigote sí señor ¿qué señor? la declaración que acabas de hacer es la siguiente el cadete de uniforme blanco etcétera etcétera y el civil por la espalda comadreja ok para resumir sí señor afirmativo señor comadreja le llamé fui testigo del crimen con mis propios ojos de grado militar de sí pero no eso no puede ser ¿y por qué no cadete? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? echa un vistazo más de cerca a la impresión fotográfica la víctima del doctor definitivamente Wilson si ese es su auténtico nombre murió de un disparo de bala en el pecho excepto que a lo mejor hay algún otro disparo de bala que no hemos visto en esta foto que podría ser de nuevo siempre nos da una visión sesgada de las pruebas hasta el final del caso ah sargento según tu testimonio el culpable disparó a la víctima por detrás ya lo sé somos muchos de disparar por detrás pero no aquí en el catre hay una discrepancia clara aquí entonces ¿cómo lo explicas? oh un momento sí que ¿por qué? no estamos locos no me había dado cuenta que la cinta que tienes no es nada de militar ¿por qué tienes un bebé a tus espaldas? no me había dado cuenta hasta ahora ¿ha aparecido la cabeza del bebé antes? ¿por qué tienes un bebé? ¿estás secuestrando niños? oh bueno ¿qué ¿qué era eso? algo acaba de aparecer por detrás y lo ha vuelto a empujar hacia abajo claramente hay una discrepancia clara con los hechos y hay un bebé que tú desde tu posición deberías estar viendo ¿no juez? ¿es el día de traerte tus niños al juicio? ¿no estaría de acuerdo usted ser sargento en osa? nadie normal sí señor a esta llegados a este punto parece que es indisputable que alguien hasta el momento en el que se descargó el arma mis ojos estaban firmemente fijados sí fijados en el delicioso filete de la carneval señor ¿qué? el último testimonio que ha oído la corte ha demostrado una cosa sin duda razonable el testigo sargento y esa nosa no vio una mierda no vio al acusado disparar una pistola en absoluto sí eso es verdad aquí la gente miente bajo juramento bastante con bastante impunidad eso es absurdo la palabra perjurio a nadie le suena de nada creo que la conclusión que debemos sacar de esto es simple a la cárcel y el bebé también no hay sitio para un fiscal amateur en esta gran corte no haces la pose gracias ahí está la pose ¿por qué tiene usted un bebé? ah no y el juez está enfrente de los testigos no detrás siempre pensaba que estaba detrás por algún motivo no es bajo juramento pero estos dos sí que están bajo juramento estos dos están bajo juramento y la pregunta es ¿por qué el primer testigo no estaba bajo juramento? ¿por qué no? ¿qué hace aquí si no está bajo juramento? pijo pero bueno le ha salido un logro no me fijaba en qué era porque estaba pinando al bebé ha habido un completo giro de los acontecimientos en este o bueno un completo giro de 180 grados en el es que utilizan la palabra turnabout ¿turnabout es traducción de verdad? ¿o es una cosa que se han inventado? con el en este juicio solo con esa discrepancia vamos en el la sensación los esto es de lo que se trata ser un un fiscal no perdón un defensor un abogado un abogado lo más mejor eso de esto se trata de ser un as un abogado as es que no sale natural decirlo en español abogado as es demasiada as pero definitivamente le vi pero si han soltado el nombre del juego así sin que se note demasiado ese cadete de la universidad ahí estaba apuntando un arma directamente a la espalda de la víctima si deja de decir que si te están acusando pero nunca disparé lo único que hice fue lo único que hice fue cogerla del suelo un giro total turnabout giro total un giro del guión y tú viejo tú no viste el momento en el que la víctima fue disparada estaba en el suelo dicho antes o algo parecido no me acuerdo yo ya me ya lo he dejado bastante claro todo la deja el bebé el disparo no me interesaba estaba demasiado ocupado en el suelo no preguntemos más sobre qué demasiado ocupado en el suelo lo siguiente pero que estabas haciendo no toques en las cosas de tocar estaba buscando un tesoro tesoro no no por ser por supuesto el comando de la era mi moneda apreciada seguro que no estás hablando en clave ¿no? en cada ocasión cuando visito un restaurante es mi costumbre poner una vale en mi bolsillo del culo poner una pieza interesante de mi tienda Rasutei esperando o sea se guarda una pieza esperando encontrar algún cliente rico que te la quiera comprar en el día bajo escrutinio el día del que estamos hablando fue el militar el que a que le ofrecí mi tesoro ojo ahí creyendo que iba a comprar un artículo o un sí un artículo tan válido tan raro perdón es que estás hablando al revés no pensaba que fuera a comprar un artículo tan raro pero no tenía mucha más alternativa no se me presentó mucha más alternativa entonces después de desviar la vista por uno de los breves de los más breves momentos ahí ya no estaba simplemente se desapareció lo robó el bebé el koban se desapareció que es un koban es una moneda o que es lo que ha dicho que era buscando bajo la mesa estaba yo por si acaso se hubiera caído ahí y entonces ocurrió oíste el disparo quieres decir claro que sí con esas orejas seguro que lo oyó pero no me preocupó solamente estaba preocupado por encontrar mi tesoro joey desaparecido nada podía distraerme ni el bebé también llevó el bebé a la cena por curiosidad ¿encontraste la moneda al final? no la moneda va a ser una prueba no este caso va a ser largo para ser el tutorial ya veo ese lamentable día mi preciado mi precioso koei jovan como se llame fue perdido creo que mezclar las palabras fue me fue perdido sin duda algún malvado puede o puede que no francés digo alguien me la robó y se quedó la moneda para sí mismo fue el bebé o el mayor mono o el camarero como estoy seguro que todo el mundo presente es consciente este caso demanda una resolución rápida y decisiva nuestro gobierno ha prometido enviar un un resumen básicamente a la gran bretaña por telégrafo esta misma tarde aún así el testimonio de las víctimas de la corte que hemos oído ha sido inconcluso no importa como de subsirviente como de sí nuestro gobierno sienta que es con los británicos sería imperdonable llegar a un veredicto en este juicio ahora mismo ¿cuál es tu posición? fiscal la uchi voy a decir no se preocupe su excelencia el de el acusado puede que haya esquivado a un tigre en la puerta de adelante pero encontrará un lobo en la de atrás de nuevo estáis hablando en clave esto es algo sexual ¿no? mi testigo mis testigos tienen más testimonios que hacer explíquese al oír sus siguientes sus siguientes declaraciones se volverá extremadamente claro o abundantemente claro solo hay una persona que podía haber cometido este crimen despreciable la mujer misteriosa el igualmente despreciable acusado Ryo Nosuke Narujo 2 sigue siendo un nombre muy largo cuando nos vayamos a Inglaterra cámbiate el nombre ¿vale? algo más llamativo y más corto ¿qué? realmente parece que tiene una opinión despreciable de ti ¿verdad? eh muy bien la corte invita a que los testigos testifiquen otra vez aunque acaban de cometer perjurio así muy fuerte explicaréis claramente las razones detrás de las alegaciones de la fiscalía ¿está claro? tan claro como un cristal quírico su excelencia tú no hables que no te entiendo y tú guarda al bebé sí señor de inmediato señor esperando señal para testificar señor eh disculpe pero hay algo o alguien mirándote por encima del hombro creo afirmativo el nuevo miembro de la familia nosa para que ascenderá a través de los rangos señor nombre Aido hola Aido parece que esas cintas son un signo de que el sargento está también atado está también demasiado pillado como para poder permitirse una niñera el bebé es el culpable el bebé disparó Aido Tensun creo que eso es lo de es suena como atención Aido Tensun es atención es es una broma están haciendo una coña con el nombre tu padre está a punto de rotar el enemigo mira y aprende mi hijo mi chiquillo los mocos por favor limpiáselos que da cosica el bebé es el testigo y el culpable el auténtico culpable fueron las orejas del abuelo aunque lo que viene no fue el momento preciso de que se descargara el arma es casi lo mismo sí apuntar su arma al extranjero lo estaba ese joven en negro eso mismo yo mismo vi no lo vistes si tú estabas en la nada te podía despistar de tu movida de esa además una búsqueda visual de los premisas en el momento confirmaron que solamente que éramos los únicos el único personal presente claro solo estaba también solo estaba el inglés cenando él solo nadie vio a la mujer igual que nadie vio al bebé hace un momento por lo tanto nadie más que el cadete con uniforme negro podría haber ser encargado del inglés corte y cierra los testimonios están claros no no es espera eso no tiene sentido la víctima doctor wilson si ese es su auténtico nombre no estaba solo en absoluto juradme la declaración si podéis fiaros de estos fiaros de mí porque no además puedo dibujar también en un papel un mapa y a lo mejor tiene un tesoro de verdad en la X por favor basta ya con estos con estas ¿cómo se diría? explosiones estas con estos prontos basta ya con estos prontos estas pero había una mujer yo la vi había una mujer en la mesa una mujer joven arrebatos puede tenéis que haberla visto todo el mundo ha tenido que verla no estoy loco estáis todos locos menos yo si te llamas a ti mismo abogado no nos hemos graduado entonces respetarás las normas de la corte y hablarás en acorde a eso no estamos aquí para escuchar tus fantasías ¿ves mujeres fantasmas Rionosuke? si eso es tu auténtico nombre también eh está claro bajo sin ninguna sombra de duda que la víctima estaba sola en el momento del incidente ahora tenemos aquí esta foto con dos sillas y probablemente dos no solamente hay un vaso curiosamente digo a lo mejor hay dos copas o algo así típico la la fiscalía tiene evidencia fotográfica no le llamamos impresión fotográfica ahora de este hecho oh es esto una impresión fotográfica de la ceda del crimen me encanta la impresión fotográfica vale ¿qué podemos deducir de esto? que no ha empezado no, si ha empezado el vino pero es vino blanco oh la la vino blanco con carne roja me decía morir por supuesto de uh a lo mejor puede haberme esto envenenado cierto por supuesto de la mesa en la que estaba cenando la víctima cogida por un investigador inmediatamente después del incidente como claramente se puede ver solamente hay un cubierto vamos una zona para comer y eso habrá que comparar las dos fotos no nos adelantemos porque no me acuerdo super bien de la otra foto claramente basado en la apariencia de esta impresión sería razonable concluir que la víctima no estaba en compañía de nadie más esto no tiene ningún sentido la corte añadirá esta nueva evidencia fotográfica al registro investigar enseguida ¿perdona? ¿qué ponía en la descripción? una botella de agua carbonatada excepción bueno puede pero con esa carne vale pregunta esa bot ese vaso parece vacío ¿no? aunque como es agua ¿podría ser el tenedor está en la misma posición? parece que sí ¿verdad? y el cuchillo no se ve en la otra foto puede ser que sí que sea el mismo sitio y las mismas cosas en la mesa florero el florero sí pero está a la izquierda del todo creo que podemos constatar que es la misma es el mismo sitio porque sabe dios aquí luego te hacen sabes no era el mismo restaurante no era la misma mesa ni siquiera era la misma carne ni la misma vaca yo que sé era todo un montaje absoluto y ocurrió en un mes distinto al que te dicen porque tienen que rebuscar luego siempre de alguna forma las cosas pero parece que es el mismo sitio la mataron la respuesta es posiblemente porque se me ha cortado a medio la cosa de retransmitir y eso por lo tanto nos hemos saltado unas cuantas frases creo de todas formas no nos hemos perdido nada ¿qué está pasando aquí? no es posible que nadie más viera a esa mujer creo que hasta ahí llegamos pero de nuevo se ha cortado y tenemos que retomar esto aquí entre medias el camarero dijo la misma cosa mantiene que el doctor Wilson estaba en el restaurante solo pero eso no es cierto yo la vi no estoy no estoy loco estáis todos locos etc juro que vi a una mujer con él dos restaurantes dos sitios distintos ¿qué mierda está pasando? gemelos idénticos la respuesta a todo esto siempre es gemelos idénticos parece ser que seremos capaces de enviar un telegrama para reportar esto a la Gran Bretaña tiempo después de todo los testimonios de las víctimas que acabamos de oír no dejan más lugar a duda el juez es el es definitivamente antepasado del juez moderno llega a conclusiones igual de rápido ya me han presentado una prueba quiere decir que es culpable para siempre muerte 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 cadena perpetua muerte cámara de gas garrote vil son estos son tiempos políticamente sensibles como sabemos la la tinta todavía está fresca en el tratado con la Gran Bretaña de nuevo estáis hablando en clave ¿no? esto es algo sexual también creo que yo Takesuchi Auchi tío cámbiate el nombre tú también he contribuido a la amistad a la buena relación entre estos dos grandes imperios que yo haya contribuido es un gran honor ¿Sake Mikazuchi? puede ¿cómo puede estar esto pasando? el juez está listo para pasar sentencia ponte firme Rianosuke esto no se ha acabado creo que no es el momento ni el lugar ¿qué? si lo que dice es cierto entonces hay algo que está ocurriendo aquí entre bastidores y ahora deja de amenazarme con la katana no me amenaces con un buen rato y ahora esta oportunidad para exponerlo sácales la verdad con tu interrogatorio etc etc ya sabes la mecánica del juego la única que hemos visto hasta ahora no sé Kazuma a lo mejor podrían convencerme de alguna forma la defensa se le permite interrogar a las víctimas pero que sea rápido rapidito ¿entendido? las reglas pueden ser tan inflexibles a veces no como nosotros en el katre de tira vamos estúpido sexy abogado el auténtico culpable el bebé el bebé el bebé aunque lo que vi no fue el momento preciso del arma bla 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 sí estaba apuntándole eso mismo he visto yo no estabas ocupado investigando otras cosas bajo la mesa no queremos tampoco presuponer nada sí puede ser que es cierto que estaba apuntándole con el arma es en ese momento pero ya lo he dicho es solamente porque la cogí del suelo que parte de no tocar la escena de un juicio novato tontolaba no se entendió bueno parece que el culpable que como culpable es la única forma en la que podrías explicarlo tú acaba de verme mi café y entonces estaba a punto de irme del restaurante cuando matar ingleses me apetece como postre me di cuenta de que había una pistola en el suelo a los pies del doctor wilson casi vuelvo a decir el nombre que no corresponde así que lo cogí y exactamente en ese momento ¡bam! lo maté a sangre fría sonó un disparo en mis oídos igual que sonaba el bebé ¡ja! la vida está llena de eventos fuera de nuestro control tú eres Yoda no hablas al revés creo lo siento ¿a qué te refieres? en tu caso encontraste una pistola en el suelo y la cogiste lo cual precipitó este sí este predicamento tan que nos pone tan a prueba vamos y tan complicado mientras tanto yo en su lugar no pude coger el Coban del suelo prueba importante ya lo sabemos y me encontré en un sí en un predicamento igual como resultado de todas formas el hecho permanece yo te vi con la pistola en la mano ahí al lado del extranjero y eso además a nadie le importa no podemos presentar la declaración que han hecho ellos mismos de alguna forma porque la única prueba que tenemos es su propia declaración de que oye que no has visto nada si decías que estabas en el suelo no quería quería volver para atrás bueno ¿qué piensas Ryunosuke que a lo mejor me tienes que explicar una mecánica más porque siento que falta algo aquí esto es un tutorial esa expresión no te la he visto hasta ahora esto es un tutorial ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? no puedo encontrar nada no puedo encontrar ninguna discrepancia clara es que la discrepancia está en el propio testimonio estoy acabado no puedo vencer este juicio no 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 puedes esperar que las no puedes esperar que los testimonios de los testigos estén llenos de agujeros cada vez pero es que lo está y sabemos dónde está el agujero pero no podemos porque no tenemos el botón mágico para decir oye tú eres tonto abuelo porque si lo hubiera le habría dado ya tómate tu tiempo intenta sacarle más información creo que voy a tener que interrogarles en cada testimonio ¿a qué te refieres? puedes elegir presionar o presentar ya creo que dicen que presione más si algo de lo que está sospechoso sí lo sé lo sé con un poco de suerte conseguirás más detalles sí pero no puedo de todas formas luego sigo teniendo que presentar o sea a lo mejor no es un tutorial por lo menos obligatorio la parte importante es que no te cortes tú dale a todo rato al botón y ya está presiónale fuerte presiónale fuerte en el ca... no mal eh está bien entendido les presionaré como bloques de tofu lo que hagas en tu casa no juzgo pero en tu casa no aquí el profesor no ha estado solo en el restaurante estoy seguro de una forma u otra este interrogatorio demostra que estoy en lo cierto es hora de darle al botón sí lo sé le voy a dar al botón como si tu vida dependiera en ello por favor las cuencas en los ojos otra vez deja las quietas preciso momento etcétera no 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 es lo mismo para nada para empezar no dispara el arma esto no lleva a ningún lado tenemos una diferencia de opinión en eso la opinión de un uniforme de un oficial uniformado y con el bebé a cuestas contra el de un cadete no lo creo considera esto acusado hace un momento he pestañado no puedo saberlo porque tiene las gafas y empañadísimas no habían inventado los estés para limpiar las gafas todavía en esta época eh ¿lo has hecho? ¿lo has visto? ¿me has visto pestañear? ¿cómo podría? y aún así es un hecho innegable que he pestañado eso es lo que quiere hacernos pensar no ha pestañado así que ahí lo tienes ya presioné yo he presionado al viejo antes pero no será en la frase correcta en la frase obviamente que debería ser la correcta eh ¿qué has qué? tensión sí, atención sí el sonido de un arma me sonó en las orejas en ese mismo momento siguiente fue el abuelo debajo de la mesa el que disparó y te vi a ti con la pistola con el inglés y eso creo que eso lo dice todo ¿verdad? por favor este texto es optativo no olvidemos que el otro también vio las cosas de ver con sus sí en la posición incriminatoria estaba debajo de la mesa no es lo cierto Koreuta-san continúa la declaración esto es la transición a continuar la declaración sí estaba ahí el joven etcétera etcétera yo lo vi definitivamente lo vi aquí es donde he presionado antes estaba apuntando con la pistola pero ya te lo he contado solamente porque la cogí del suelo obviamente tú eres el culpable etcétera acaba de verme el café esto ya lo hemos vivido me di cuenta de las cosas de ver y en ese momento cataplum flum flum inglés muerto pim pam nadie más quiere comerse este filete cómetelo tú muchos eventos la vida está llena de ellos ¿ves? pero es que aquí añade cosas yo estaba no conseguí coger el coban del suelo lo único que contradice esto es su anterior declaración no ninguna prueba te vi con la pistola esto de nuevo no va a ser lo que lo que estaría claro es el evento anterior pero ese debería ser el importante ¿no? tienes que haberte dado cuenta de algo más en la mesa doctor Wilson había una mujer ahí en perfiles pero no he podido entrar a perfiles como ya he repetido una y otra vez siento que me está saliendo un callo en el oído y aún así nadie parece que haya captado que haya podido ver ni un esbozo de esa mujer si solamente hubiera más gente en ese sitio en ese momento alguien la podría haber visto a lo mejor está en tu mente desafortunadamente ya eran más de las dos cuando ocurrió que es la hora normal de comer de la gente normal ¿a qué hora coméis ahí? desgraciado seguro que a las doce es la hora coméis muy pronto es la hora entre la comida y la cena es la hora con menos gente vamos de cualquier restaurante lo sé aquí hasta las cinco está la gente comiendo todavía por supuesto el sitio estaba casi vacío es lo que esperarías claramente las dos de la tarde no es ni aquí ni allá en términos de hora para comer coméis muy pronto los raros sois vosotros no nosotros que comamos muy tarde pero bueno me pregunto si había el motivo por el que la víctima estaba comiendo a esa hora del día y por qué estaba él solo porque es inglés que nos pillan no pero los ingleses también comen más temprano si es una excedencia había un motivo el cual era si tenías más pruebas preséntalas presentar las pruebas antes del juicio no después ¿qué es esto? me da patraña encontramos esto o sea y esta frase no tenía nada que ver con nada encontramos esto en el bolsillo de la víctima de la chaqueta ¿sabes? así tranquilamente no lo hemos presentado porque va ¿por qué no? vea ¿qué es esto? es una tarjeta médica o sea de una un chequeo sí resultados médicos su excelencia parece que la víctima tenía una cita en una clínica antes de la visitar el restaurante y tenía que estar en ayuda así eso J Clinic J ¿le oí ese nombre en algún otro juego de estos? ¿por qué me suena? sí parece que J momento un momento un momento un momento un momento el médico misterioso de los Phoenix Wright originales ¿no se llamaba algo J H-O-T-T-A es el mismo porque también era un médico un poco peculiar J sabía que me sonaba pero seguro que es su antepasado eh parece que hay una entrada en el diario de la fecha en cuestión no era médico ya no era era algo pero estaba bueno 19 de noviembre pero no llegan a decir nunca que realmente no es médico o sí aunque está claro que no pero a lo mejor sí 19 de noviembre a la 1 de pasado el mediodía el mismo día del incidente la víctima fue a comer después de esta cita eso explica la explicación no podía ser más simple la fiscalía no sentía necesidad de de poner de de presentar esto como prueba porque no tiene nada que ver con el caso implica la hora me pregunto ¿qué crees Rionosuke? quiero progresar así que preséntalo todo por favor es vuestro deber bueno sería difícil ver cómo podría estar esto relacionado recuerda puedes pedir que lo metan en el en el mételo si crees que podría ser útil tú mételo todo mételo todo es como un juego de point and click tú mete tú cógelo todo a lo mejor luego no sirve pero y si si ¿vale? a lo mejor el chicle masticado del suelo a lo mejor no sirve para nada pero y si si tú mételo tú que lo coges todo y ya está si se me permite me gustaría pedir que metieran la cosa esta de meter en el sitio de meter cosas su excelencia sí estoy hablando de lo que estoy hablando basándose en qué la corte ya ha oído un testimonio concluyente informa pruebas adicionales serían no irrelevantes serían innecesarias sin mencionar que los movimientos anteriores de la víctima a su llegada al hospital no son importantes tú mete las cosas de meter en los agujeros de meter digo aunque que sea o no de decisivos depende de nosotros decidirlo tenemos que explorar todas las avenidas posibles disculpa no tienes autoridad para negarte a una petición perfectamente válida de presentar de presentación de pruebas muy bien poner la cosa de meter en sitio de meter cosas sí ok guay los jóvenes de hoy en día siempre están intentando que se cumplan sus derechos es una moda muy problemática y tú que lo digas oficial por favor añade la cosa esta ok vale leer eso lo que necesitamos ahora son más pruebas tenemos que explorar las cosas desde cualquier ángulo posible aunque no parezcan relevantes que me dejes mirar las cosas puedo mirarlas aquí sí que puedo mirar la gente pero no puedo mirarlo cuando antes he intentado presentar pruebas no puedo investigarlo no puedo mirar a ver qué ponía más porque seguro que ponen más cosas muy bien te oigo podéis conspirar para prolongar este ya lo sé se está haciendo tarde lo sé soy consciente pero sí podéis conspirar para prolongar esto tanto como queráis pero el hoy es el pero el día de después del festival está listo para ti creo que es una especie de frase hecha como que te van a matar y eso que no intentes que sí que es inevitable o tal vez se te ha olvidado que los testimonios de estos testigos no dejan lugar a dudas nadie más ha oído al viejo antes decir que no ha visto nada y ahora dice oh no sí sí clobie nadie y antes que han hecho perjurio y tal por favor ser libres de reiterarle al acusado como se llame las cosas que dijisteis claro estaba él solo cenando por su cuenta va presiona así que tú lo viste con tus propios ojos porque es esta la cosa que tengo que presionar y no la de antes de hace dos veces la víctima el doctor Wilson en teoría cenando solo eso hice perdóname por la posición en la que te pongo así que los testimonios del viejo el soldado y el camarero todos están de acuerdo en ese punto no es interesante es una conspiración a gran escala y que no se nos olvide la prueba incontestable que tenemos soportando esas declaraciones a lo mejor las posiciones de las sillas no coinciden con el dibujo que hizo el camarero teoría habría que fijarse en esa silla de ahí arriba y en la de al lado a lo mejor de aquí podríamos extrapolar en qué mesa estamos y si coincide o no con el dibujo del camarero como claramente se puede ver aunque sería muy complicado para una primer caso ¿no? intentar hacer algo de eso solamente se puede ver un filetón medio filetón para ser exactos 60% en la mesa comida para uno ¿no has oído hablar de compartir? ¿no has oído de comer con las manos? ¿eh? en el dibujo no eran cuatro sillas por mesa pero han podido quitar sillas creo que sí el anticuario el sargento y el otro que testificaron antes no es imposible que todos estén mintiendo pero es el tutorial no te vamos a hacer eso pero aún así ¿por qué? si soy perfectamente honesto no tengo ni idea ah estamos hablando de nosotros qué maza entonces ningún otro excepto bla 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 botón equivocado dime más ¿por qué no estás diciendo la verdad? ¿qué? ¿qué estás diciendo Caete? el bebé seguro que estaba también el bebé es un testigo importante interrogar al bebé claramente lo recuerdo había una mujer en el otro lado de la mesa la orientación de las sillas ¿no puede ser que la mujer sea la que estuviera comiendo el filetón y el otro estaba de paquete? tal vez uno de vosotros no se haya dado cuenta pero que vos que ambos no vierais al profesor con su compañera de cena y eso no es posible es una mujer fantasma desafortunadamente para ti de acusado narujo 2 no es un caso de estos dos víctimas de estos dos testigos solo el camarero que hizo su testimonio antes pero no pudimos interrogarle dijo lo mismo pero no lo dijo sin juramento ninguno no sé por qué también dijo que la víctima estaba sola eso es cierto precisamente en otras palabras a la cárcel para toda la vida eres el único que propone lo de esta mujer fantasma pero pero yo si existiera una mujer presente en la escena la fiscalía demanda prueba demanda ver alguna prueba y si no existe ninguna prueba la fiscalía demanda que no se mencione más a esta mujer fantasma pero es que la mujer fantasma es la culpable es una pérdida clarísima del tiempo de la corte no hay nada que pueda decir contra eso he decidido que te ríes así un trabajo excelente río nosuke ahora hemos conseguido nueva información tenía que literalmente es un tutorial de darle a rb a todo porque la parte relevante es donde yo le di bueno pero no creo que cambie mucho no veo como podría esto sacar ninguna discrepancia real a la luz no estés tan seguro déjame ver eso que has intentado investigar antes y no te hemos dejado oh ¿te refieres a esto? sí es una nueva pieza de prueba es una nueva prueba tal vez deberías examinarla deberíamos examinarla que más detalle lo he intentado quería como exactamente dándole a la tutorial dale al botón de darle al botón para hacer las cosas para hacer cosas con el botón de hacer cosas en la cosa de investigar gracias oh vista tridimensional he visto que hay un doblez o sea a mí no me engañas sí sí tócale a los botones para hacer cosas en el juego este ¿sabes? hay que hay que investigar cosas gracias tutorial man el superhéroe que necesitábamos puedes moverla con el sí gracias sí he jugado un juego una vez en mi vida o puede que a dos incluso sí sí solamente dándole al botón gracias así que compañero quiero que eches un vistazo más de cerca a la cosa de mirar gracias a ver si podemos sacar algo en claro golismeando y tal ok voy para allá vamos para allá me aseguraré de darle a botones porque nunca jamás he visto un mando en mi vida gracias Nintendo requerido para cada visita John Wilson lo sabía el nombre es falso dice J Clinic no pienses mucho en ese nombre odio las clínicas casi tanto como odio a los hospitales ¿por qué estáis aquí los dos? en vuestro mundo paralelo este casi tanto como odio los hospitales y las cirugías ¿tenéis cirugías en esta época o era más de sanguijuelas ¿sabes? para solucionar todos los males ¿no son lo mismo? cuando tenía 5 años cogí un resfriado cogí el único resfriado que he tenido en mi vida era más de amputar también pues era más de hacer sudokus y recuerdo que aunque ya me sentía mal tenía me tenían que hacer esta inyección en el brazo derecho nunca la olvidaré nunca en toda mi vida la gente daría el brazo derecho para solamente haber tenido un resfriado en toda su vida de todas formas no creo que esta clínica tratar de tener a la gente por ese tipo de enfermedades sigamos buscando pruebas no queremos o sea que esto no valía para nada me estás contando ¿verdad? no queremos perdernos nada gira la cosa de girar ajá me gusta el doblez pero antes veamos esto dentista y no tiene fecha interesante récord número tal pero no tiene fecha ¿y es un dentista? parece que esta carta esta tarjeta cartilla fue de hace mucho tiempo pero la no pone fecha probablemente sea alguna algún tratamiento a largo plazo por eso será por eso con un doctor de familia vamos médico de familia médico de cabecera supongo pero pone dentista bueno no me lo puedo imaginar ir al doctor quiero decir ir al médico siempre que mientras esté vivo nunca voy a consultarle a ningún médico ¿será el vampiro el culpable? eh bueno si estás muerto no valdría de nada ¿así que no te gustan los doctores entonces? nuevas noticias ¿por qué te gustarían? te hacen beber cosas que saben horrible o medicina que sabe horrible y te dan te dan inyecciones dolorosas ¿a ti no te gustaban las inyecciones dolorosas? estábamos crea que sí y entonces te piden un montón de dinero eh seguro que esto no es Japoamérica te piden un montón de dinero por el privilegio por el de hacer eso cuando estás en tu peor momento ¿suenas como un paciente modelo? narujodos antivacunas ¿por qué me estás dando logros? por mirar a todas las cosas de mirar vale eh y con un mal caso de testarudez eh la parásolónica medicina que existe es realmente amarga bueno así vamos a tocarle las cosas de tocar ajá podéis haber puesto las fechas que se vieran un poco vamos a echar un vistazo es una especie de historial médico y hay una entrada para el día en el que mataron al profesor le quitaron un molar con anestesia extracción de un molar que es decir que le sacaron un dentista si es un dentista lo que fue eso parece justo antes del incidente es la mujer la que estaba comiendo el filete el otro la que acababan de operar no puedes comer con anestesia durante X horas porque tienes la boca luego si es no sé masticar me se ha olvidado le quitaron un diente que tenía mal tal vez le utilizaron gas de la risa es el es la práctica más moderna del del oeste para para el daño para el dolor yo pensaba que era sanguijuelas todavía si he oído hablar de esta anestesia droguitas aunque es difícil pensar que hay algo que pueda hacer que deje de sentir dolor aquí hay una médica aquí perdón me estoy levantando hola enfermera aquí hay una nota de precaución del del médico también no comer nada aparte de agua agua con gas vale durante tres horas después del procedimiento hasta que se te pasen los efectos de la anestesia tres horas ok entendido tenemos nuestra prueba pero sigue habiéndose contradecido en su declaración el viejo pero vale parece que esta información podría ser importante tú crees han actualizado las cosas de pruebas y eso guay con esta nueva información eh uno de las declaraciones no tiene sentido o cambia completamente creo que es hora de que escuchemos el testimonio otra vez la mujer fantasma es la culpable lo sabía y el dentista estaban compinchados y el bebé tenía envidia de sus dientes papapapá comiendo él solo ¿estás seguro de eso o a lo mejor la mataron? ah perdón presentar eh eh bueno creo ¿por qué estás patamudeando joven te llamas a ti mismo? que no que no me llamo no me hago llamar abogado no me hago no me saca no hemos terminado el curso y a este ritmo creo que no vamos a terminar ojalá pudiera pero como se puede ver soy el acusado Rionosuke todo el mundo se traba de vez en cuando con las palabras ¿en serio? no te lo te lo podría haber dicho bajo estas circunstancias no me preocuparía gracias Kazuma se puede ver claramente en la ¿por qué parece que estáis reaccionando como que lo he hecho mal? se puede ver claramente en este interrogatorio que acabas de hacer cuando has levantado la mano así con tanto propósito ¿sabes exactamente lo que querías decir? no sientas como que tenga no te sientas como que tengas que elegir tus palabras con cuidado tú di lo que estás pensando no a lo mejor exactamente lo que estamos pensando no pero bueno eso luego está bien gracias por el consejo la mataron a lo mejor han matado a la mujer fantasma también y están encubriéndolo Korekuta-san este este ¿cómo de oye un momento Rionosuke si es este auténtico nombre si mataron a la víctima o sea si tuviste o oíste como mataban a Wilson ¿no te diste cuenta giraron la silla porque la foto es con la silla girada en la dirección contraria eso lo tuvieron que hacer entonces después ¿no te diste cuenta que no coincide la posición de la víctima con donde debería estar y todo eso ¿nada te ha llamado la atención de todo el tema este que la víctima estaba girado al revés en una silla que no es la suya da igual ¿ocurrió eso mientras estábamos agachados? Corocuta-san este es un informe médico que pertenece a la víctima ya veo y no veo ¿qué pasa con ello chico? comparando lo que está escrito en esta aquí con tu declaración algo algo claramente no tiene sentido Dios mío ¿se te ha olvidado lo que he dicho tan pronto principiante? ¿el qué? ¿lo de pestañear? ¿el qué? perdón no interrumpas los procedimientos de la corte con tus tonterías de principiante pero veamos a ver si puedo explicarlo en palabras que puede que entiendas era después de las dos de la tarde de las dos en la tarde cuando la víctima fue asesinada en el restaurante lo que haya o no haya hecho antes de eso es completamente irrelevante me vas a hacer apuntar a lo obvísimo ¿verdad? esto es una cosa que me saca un poco de quicio en los Finish Ride e Iza Turner y como se llame ya estás viendo cosas bastante más adelantadas y aún así el juego por si acaso como a lo mejor para público más infantil no pasito a pasito poco a poco y no 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 déjame si está ahí si es que si es que está ahí déjame hacerlo lo que acabo de hacer es por eso no no me lo más que es tanto pero bueno poco a poco pero eso acuérdate Rionosuke no tienes que utilizar lenguaje inteligente o palabras exquisitas solamente llega al grano por favor por favor entre todos juntos entreguémosle nuestra fuerza para que esto lleguemos hasta ahí su excelencia creo que hemos terminado aquí estoy seguro que no hay necesidad de prolongar este juicio más ok muerto cadena perpetua los testimonios del testigo perdón los testimonios de los testigos que ha oído la corte son claros y concisos excepto que se han contradecido y perjurio etcétera este informe médico no tiene ninguna relevancia en absoluto por el simple hecho aparte de este pupilo etcétera etcétera que a lo mejor mujer fantasma creo este nadie más aceptó el pupilo este podría haber perpetuado el crimen este reportaje no tiene este informe médico no tiene nada que ver con el caso realmente crees eso ¿qué? que se Oldburst ¿cómo? tenemos que decidir cómo traducir Oldburst de verdad para luego acordarme y decirlo siempre de la misma forma pero vamos ese repentino sobresalto arrebato ese arrebato casi me medio petrifica chico claro que lo creo ¿cómo podría ser posiblemente relevante? tal vez porque la clínica J la cual hizo este informe es una clínica dental ¿una clínica dental? esto se supone que significa algo para mí a lo mejor por eso estaban bebiendo agua carbonatada en lugar de vino tal vez si te dijera que a la víctima le habían extraído un diente porque nadie lee las cosas ¿de qué va esto ahora? y además ¿y si te digo que como resultado la víctima le habían prohibido comer? ¿qué estás intentando decir calete? tenía órdenes de no comer entonces ¿y qué? seguro dental Wilson necesita un aparato todo está escrito aquí nada de comida ni bebida salvo agua durante tres horas después del procedimiento mientras se te pasa la anestesia a lo mejor no conocemos de anestesia tampoco en esta época muy bien es una palabra bonita para decir sanguijuelas no eso no puede ser Koneguta-san ¿qué pasa chico? ¿qué? ¿cómo acabas de oír? como cuando le asesinaron fue algo un poco después de las dos la víctima no podía haber estado comiendo nada en absoluto pero se salta la recomendación del médico claro que a lo mejor más que masticar iba la carne pero bueno no además hay más has asegurado antes has asegurado la corte con confianza firme que la víctima estaba cenando sola pero con el puño queda mejor pero eso no puede ser porque la víctima como ahora sabemos mujer fantasma le acaban de quitar un gracias me falta música en esta escena le acaban de sacar un diente y todavía está experimentando los efectos del anestésico expertamente hecho compañero por favor no es momento ni lugar estamos en racha no me despistes estúpido sexy compañero ¿de qué es esta tontería? maldito advenedizo estas son acusaciones sin ninguna base mira esta fotografía cambiar de silla jugar a las sillas cambio de sitio claramente se puede ver un plato de comida en la mesa de la víctima usa tu cabeza esa es la discrepancia de las que estamos hablando no puede seguir nuestra lógica como te atreves creo que está claro decir que las mesas en este restaurante se han girado vale frase hecha como se han girado las mesas es una frase hecha para decir como que giro de los acontecimientos parece que las cosas se han puesto del revés ¿no estás de acuerdo Rionosuke? se han girado las tornas tal cual vale eh, eh, sí ¿qué? sí parece que tuvo una cirugía dental la víctima como no podía comer lo cual nos lleva a un momento a un cruce de caminos muy crucial o a un conflicto muy crucial ¿quién estaba comiéndose el filetón? mujer fantasma mujer fantasma mujer fantasma mujer fantasma la corte oirá la opinión de la defensa en este nuevo puzzle asumo que estás preparado mujer fantasma ¿con 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 sería consejero o sería con no consejero eso se refiere a mí ¿verdad? está bien la respuesta a esta pregunta va a ser crucial va a ser tipo tal es el momento de girar de darle la vuelta a este juicio mostrémosle de qué estamos hechos abogado o letrado letrado quedaría bien entendido así que mujer fantasma yo la persona comiéndose el filet en este en esta mesa tiene que haber sido la víctima yo los dos testigos una tercera parte todavía hasta ahora desconocida barra mujer fantasma lo hice yo una por lo menos nos hemos ganado creo que podría haber sido yo ¿qué? no es suficiente que no te bastaba con quitarle la vida a la persona sino que encima te comiste su comida esa es como una picadora de abeja en una cara llorando alguna gente parece que pueden hacer lo que quieran lo que les dé la gana y alguna gente parece pensar que pueden decir lo que quieran como Rionosuke lo siento no puedo evitarlo tienes razón por supuesto que no me lo comí pero lo pensé la próxima vez que tengas un que quieres hacer una un chascarrillo como ese haré que te comas tus palabras de comida va la cosa y sí en todos los sentidos de la palabra puede que necesites cirugía dental tú mismo sabían que la gente iba a utilizar iba a darle a este letrero está bien lo pillo no me han quitado un punto de vida la víctima digo la gente comiéndose las cosas de comer eran los dos mujer fantasma no me gustó y lo mate el bebé ha sido el bebé le han salido los dientes pronto obviamente solamente podría haber sido alguien que estaba sentado en la mesa del profesor no vas a dejar esto pasar ¿verdad? no había ninguna otra persona la vi porque la vi entonces el incidente ocurrió sabemos que la víctima no podría haber estado comiendo nada y aún así tenemos la prueba de que hay un filete a medio comer en esa mesa hombre imposible imposible no es que se lo comiera por lo tanto aunque yo creo que de nuevo posición de las mesas cambia la posición de las sillas eso está claro la única conclusión lógica es que vimos al que había alguien más ahí comiéndoselo al bebé digo ¡ah! tenemos pruebas tenemos unas fuertes pruebas que soportan nuestra afirmación creemos que los testimonios de los testigos son no inválidos pero serían no son certeros no son sí no se puede contar con ellos jope no me salen las palabras hoy y en otros días tampoco pero bueno la corte decide si la corte decide que esto pase a un estado de toma de decisiones vamos de pasar juicio no son convincentes sí no son exactos ya ni me acuerdo ni que han dicho pasaremos una queja formal al ministerio de justicia para que haya un nuevo juicio sin relente sería no sin dudar sin sin dudar no sería insinuosamente existentemente no es exacto pero es que no me salen las cosas de verdad Kazuma Kazuma estás loco te enfrentarías al gobierno no no se preocupe el letrado no tengo ningún problema contigo yo sí en la calva ¿a qué te refieres? tengo un problema con ellos con esos dos testigos del estrado ¿qué? tres perdona tres el viejo también cuenta ¿de qué estás hablando? hemos demostrado con pruebas que la víctima no estaba sola así que si resulta que vosotros dos estáis mintiendo deliberadamente cuando vuestros testimonios vuestros testimonios jurados obviamente estáis enfrentándoos a un cargo de perjurio gracias el perjurio no se lo toman muy en serio en estos juegos ¿perjurio? y ya que este es un caso de asesinato como todos en estos juegos también se os consideraría cómplices en un asesinato ¿cómplices en a mierda asesinato? no hasta el bebé le ha quedado claro es la primera vez que mencionan el perjurio es curioso literalmente nunca nadie habla de perjurio cuando se dedican a y venga a soltar gilipolleces por la boca todos los testigos en estos juegos ay me has pillado una mentira poscambio la versión y aquí no ha pasado nada de nada y el juez lo permito o nada tribunal de pandereta negativo no había ninguna mención de esto en el encuentro táctico este encuentro táctico era realmente un encuentro táctico con el fiscal le vamos a mentir como bellacos yo solo estaba siguiendo órdenes eso es es lo que como dice el hombre di que nunca visteis a la mujer entonces eso es lo que nos dijeron uh corrupción esto es más profundo de lo que esperaba oh ¿qué? ¿qué acabas de decir? ¿cómo te llames? ¿san? no solo estaba siguiendo órdenes la trama se complica espera chaval yo estaba di que nunca habéis visto a la mujer cuando dices mujer te refieres a miembro del género femenino estamos en el pasado eso todavía es fácil de definir dices que la víctima vistes a la víctima a la víctima con una mujer extranjera ¿qué? sabemos que era extranjera tú la vistes ¿cuál es el significado de todo esto? estos testigos han dado falsos testimonios sí ya es como que no estás en el ajo nah eres muy tonto para estar en el ajo ¿es esto cierto pareja? ¿yendo como en cuanto como damisela? sí podría decirse damisela sí podría ser más acertado falsos testimonios no sé solo uno una simple ida de la lengua orden orden letrado explique lo que está pasando aquí está solosamente claro ahora intentasteis prevenir ¿quién intentó prevenir? ¿el juez? claro por gobierno Inglaterra etcétera prevenir que este testigo dijera que estos testigos dijeran la verdad o al fiscal ¿está acusando al fiscal? absolutamente no la fiscalía no sabía nada de esto entonces ¿quién está detrás de esto? ¿quién está intentando hacer que mantengáis la boca cerrada? empieza por Mori y acaba con Arte o a lo mejor le han cambiado el nombre también Arte incluso es información clasificada ¿estáis preparados para que se os juzgue como conspiradores de asesinato ¿conspirar por un asesinato? no no lo harías esto no puede estar pasando Rionosuke juzgando por la forma en la que están reaccionando a esto la mataron podría jurar que están intentando que están juraron su silencio a alguien con considerable influencia sin embargo no creo que sea Uchi no ya lo sé a ver es el es el tutorial es el tío del tutorial no no se lo podemos tener en cuenta ¿qué estás diciendo? quiero decir que para tener esa clase de influencia solo hay una cantidad de posibilidades ya pero creo que a lo mejor es lo que he dicho yo o a lo mejor es cosa del gobierno pero a lo mejor detrás está manejando los hilos ¿no? podría ser el gobierno el ejército o la policía supongo o Moriarty al fin y al cabo al final del día siempre Moriarty estaba detrás de todo siempre ¿y bien? ¿alguna idea de quién puede estar detrás de eso? ¿puedo elegir esa opción? podemos si podemos afirmar que intentó silenciar a los testigos perdón entonces podemos continuar nuestra persecución necesitamos nombrar a quién estaba intentando hacer que las víctimas joder los testigos intenten mantener la boca cerrada por supuesto necesitaremos pruebas antes de poder hacer ninguna acusación en firme pruebas que prueben obviamente que quienquiera que lo hizo tenía ese poder sobre ellos aquí tenía poder aquí vamos pero ¿cómo? ¿cómo podemos hacerlo? posiblemente recuerda cómo progresamos antes R1 a todo o L1 no me acuerdo antes examinamos esta pieza de información ¿podemos investigar la chapita? y obtuvimos una nueva prueba como resultado oh sí es verdad bueno esa no es la única pieza de información que tenemos tenemos la información de los testigos tenemos tenemos que reexaminarlo todo y asegurarnos de que no hay nada que nos hayamos perdido no hay tiempo que perder sin embargo creo que lo voy a dejar por hoy porque esto no termina quiero respuestas digo a lo mejor hacen un descanso no un momento lógico para parar pero es que esto no termina es el primer caso digo harán una pausa un receso obviamente harán harán un tutorial corto no está demostrado que los testigos están siendo manipulados os aseguro que la pena si se demuestra perdón os aseguro que la pena será severa si se demuestra por favor espera su excelencia no tengo ni idea de nada de esto lo juro por todos los dioses cinto no sabía nada y que tiene que decir la defensa acabar con el matarlo bueno su excelencia no tengo tiempo para pensar tendré que cerrar mis ojos y gritarlo primero que se me venga la cabeza Moriarty superpoder tenemos algún superpoder superpoder aparte de la fiscalía la única persona con la influencia necesaria para manipular a los testigos es sigo pensando que estás en el ajo de alguna forma es tu bigote es Kazuma tun 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 el propio muerto se hizo un sudoku en plan elaborado tú eres un vampiro podría guardar lo voy a hacer solo porque sí una pregunta fija fija la muerte para evadir impuestos alguien sabe si después de esta acusación loca que vamos a hacer se termina el día hay algún punto lógico para cortar extremadamente cerca es que no esperaba que esto se fuera a alargar tanto tenía pensado incluso hoy haber hecho Paper Mario pero está claro que lo dejo para mañana es que incluso a lo mejor mañana no hacemos finish ride este porque se va a alargar el tema mucho y tengo otra cosa pensada para mañana no se acuerda nadie si hay algún punto es que no he jugado este juego quería jugar un finish ride que no haya jugado antes entonces el problema es que no sé dónde hay puntos lógicos para guardar o dejar algo a medias es un pequeño problema siempre queda mejor terminar en el final del juicio o en el descanso ¿qué medicina forense si no podéis extraer la bala a la gente? tío es tu cara no sé qué tiene aquí está ¿qué opináis de esto? creo letrado que a lo mejor quiere cerrar los oídos igual que tus ojos al igual que tus ojos no eh si no a lo mejor después está en el ajo es un personaje parece relevante in the garlic tiene que estar seguro pero todavía no si no los signos de de que vale pero de todas formas me la guardo esta me la guardo ¿vale? porque a lo mejor estaba en lo cierto por casualidad pero sí que ojo cuidado que la gente se va a reír de ti un poco creo que debe cerrar los ojos una crisis a lo mejor deberías caerte también quítame un punto venga si los tengo gratis tengo muchos si no puede que utilice la influencia que tengo en esta corte para cerrártelos permanentemente no sé que estaba diciendo pero creo que es malo 100% ahora viene descanso ojalá oye por favor hablen mucho me están diciendo todos que me calle y lo están diciendo de la forma más larga y enrevesada posible con palabras o sea que callar ahora que lo pienso puede que tenga piezas que no haya mirado todavía pero no puedo mirar pruebas eh bueno no tiempo para pensar bla 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 a lo mejor podía haber mirado las pruebas también y no le toca a los botones no no puedo mirar las pruebas solamente puedo mirar a la gente a ver la única persona lógicamente podría ser vampiro raro ¿verdad? bueno entonces ese sería claramente Satoru Vampiro Vampiro San Vampiro San todo junto además el camarero que estaba en el estrado antes es Moriarty el cabrón 80% seguro estoy ahora mismo eh o sea que todas mis sospechas estaban en lo cierto si eso se da sería interesante es el condemor esa es la segunda opción eh tonterías paparruchas ¿qué posible motivo podría tener el camarero para que los testigos hacerle un testimonio un testimonio falso porque está indegarlic te he dicho es que no está aunque bueno siendo un vampiro poco ajo le pueden dar pero aún así en el ajo está es uno de esos vampiros que no les afecta el ajo sin mencionar el hecho de que incluso un camarero jefe no podría tener ese nivel de influencia a no ser que en el ajo por una vez estaría de acuerdo contigo eso es si el hombre realmente no era un Moriarty si realmente era un camarero era el puñetero Moriarty lo sabía o nombre que se hayan inventado para no decir Moriarty pero es Moriarty vamos ¿qué? si realmente fuera venga Rionosuke es hora de mostrarle a esta corte la verdad y como demuestro que es un Moriarty la verdad sobre Satoru Hasonaga San vampiro se demuestra con esta prueba mi pin examinar antes no podíamos examinarlo no era exactamente lo que esperaba tampoco esperaba que en la tarjeta pusiera Moriarty o soy el malo pero es un policía y seguro que no es un Moriarty bueno eso es inesperado ¿y el qué? ¿veis este el nombre de esta víctima del testigo este aquí Satoru como se llame vampiro bueno sí las tarjetas de presentación suelen mostrar el nombre de la persona ¿de qué vas? ese es su objetivo vamos pero no es el nombre lo que es inesperado vamos a ver tú has visto el logotipo es la descripción del trabajo el título del trabajo coño su trabajo oh inspector jefe de policía vampiro san el investigador primario del departamento de policía imperial inspector que demonios es tipo de incógnito aunque puede o puede que no sea un doble ya digo puede ser un Moriarty puede ser un Amogus no tengo ni idea pero vamos las cosas claras la policía tiene mucho poder e influencia y lo están y aquí lo están ejerciendo de alguna forma el Amogus 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 ok vale necio ebrios patanas del jurado os presento a Moriarty aunque todavía no pero puede que sí a lo mejor estoy saltando a conclusiones pero sí da igual todo el mundo es el malo sobre todo el juez y sobre todo la calva del fiscal el plano del restaurante que es ofrecido por el hombre en cuestión estoy de acuerdo de que tiene mucha atención al detalle pero no estoy seguro de que se pueda sacar nada en claro con esto o el bebé es el Moriarty lo siento su excelencia es la parte de atrás dale la vuelta es la parte de atrás la parte de atrás es la parte interesante sí no te obsesiones tanto con los ojetes tú digo follisque disculpa tal vez debería haber dicho el frontal alguna persona tiene sus gustos sí es el frontal de la parte de atrás ¿qué? de la carta tarjeta ¿dónde está el detalle esclarecedor? te expresas como un libro cerrado alguien por favor me puede explicar qué está intentando decir este citado estudiante son las hormonas Josonaga-san hizo un plano del restaurante en la parte trasera o en el reverso de esta tarjeta de presentación y fue inteligente y dijo pues aquí sabes en esta que tengo a mano y el frontal revela que la profesión del hombre en cuestión su auténtica profesión o por lo menos la que quiere hacernos creer que tiene sigo pensando que puede ser un Moriarty son las gafas la profesión del camarero pero claro eso será Dios mío nadie investiga nada aquí eso es su excelencia la tarjeta dice inspector jefe sí policía dice madero así en letras grandes y coloreas el camarero un detectivo de policía el inspector jefe además no había oído nada de esto antes porque nadie me lo había mencionado porque no tenéis ojos para ver las cosas la policía imperial tiene un poder inmenso poder absoluto en lo que se refiere a los civiles normales todos estaban en el ajo así que los testigos en el estrado y a lo mejor todos los militares que nos rodean por cierto sería bueno tener eso en mente estaban in the garlic de hecho no fue el el camarero el que os dio esas órdenes fue el que os dijo que no mencionarais lo que de que habéis visto a la mujer fantasma etc en la escena el fusilamiento va ganando de votos sí esto bueno punto rojo en la frente del del viejo un momento esta música no suena nada a moriart ya que no inspector josonagua inspector josonagua si es esto auténtico nombre me preocupaba que algo así pudiera ocurrir en el momento que me pedisteis que mostrara que presentara mi dibujo como prueba me di cuenta de que existía esa posibilidad suena a dráculas es que es un vampiro la corte le gustaría añadir la cosa esta la cosa de añadir cosas esto bueno pero no miréis por atrás vale prometido ok esto lo hemos visto hace hace demasiado rato pero sí por supuesto aquí tienes pero es que me gustaría terminar hoy en un punto lógico pero me voy a alargar el live stream mucho y siempre sí ahora lo recuerdo ha ocurrido hace un rato antes de que se petara el ordenador y la grabación y eso que ya veremos que ocurre actuó de forma extraña cuando le dijo no seas una mouse intento hacer que todas mis misiones salgan a la perfección es mi principio guía pero me distraje cuando hice ese dibujo a no ser que era todo parte de tu auténtico plan para montar una franquicia fue un error inusual inusual ok y eres un Moriart a mí no me engañas ¿quieres decir que realmente eres un detective? bueno realmente define realmente a lo mejor se hace pasar por uno son las mechas del pelo tú pareces demasiado importante pero ¿por qué un detective está ya trabajando como como camarero en un restaurante? porque el resto del argumento tiene que ocurrir aparte matar a Wilson sí estaba trabajando de incógnito tipo de incógnito eeeh sí ha habido una serie de incidentes en el restaurante recientemente para poderlos investigar he decidido seguramente el culpable sea la mayonesa eeeh decidí investigar coger un trabajo ahí como como eso camarero de incógnito incidentes en el restaurante ¿qué clase de incidentes? pues salmonela esas cosas eso sería información clasificada de la policía lo cual no tengo libertad para divulgar sin embargo puedo decir categóricamente que no tiene ninguna relación con el caso de homicidio sí vamos te lo a que eeeh eres de morir a ti me lo creo vámonos todos a nuestras casas muy bien entonces inspector Honogawa Hosogawa Vampiro ¿puedes elaborar una cosa para la corte? por supuesto su excelencia acabamos de oír nueva información sobre los dos de los dos testigos aquí a tu lado justo en el momento de la del disparo o del fusil que se nos avecina había de hecho otra persona presente en la mesa de la víctima la mataron si eso es cierto claramente tú también hubieras sido consciente de la presencia de esta persona habiendo servido a la mesa en cuestión sin embargo tu testimonio no dijo esto no mencionó a este otro comensal por lo tanto voy a asumir que en tu capacidad profesional como oficial de policía requerías que estos testigos estuvieran de acuerdo ¿sería eso correcto? vamos que dijera lo mismo que tú tío mírate lo de la sangre esa correcto su excelencia increíble como sospechaba pero sospechas de moriar y ¿nos hemos pasado el juego? tan pronto como oí el disparo salí de la cocina para ver lo que había ocurrido y entonces dije medrar en la escena del crimen la víctima se sentaba en su silla derrumbada y a su lado la pistola con pistola en mano estaba el estudiante acusado sentándose en la posición contraria a la víctima en la misma mesa había una joven mujer quien supuse que era una mujer inglesa así que la verdad sale a la luz por lo menos parte de ella el primer caso parece que no está nunca tan relacionado con las cosas pero a lo mejor en este caso sí creo que este caso va a traer cola yo inmediatamente cerré el restaurante y reporté el incidente a la policía vamos al este recito entonces es cuando recibí algunas órdenes especiales órdenes especiales quieres decir saca a la mujer inglesa de la escena a lo mejor sí espía de margarie thatcher de la escena de inmediato la mataron estaba estaba claro que la mujer la presencia de la mujer en el restaurante debía ser ocultada aquellas esas fueron mis órdenes tío es el pelo y las gafas eres un moriarty pero y si la mujer fue la asesina creo que sería que en el interés de todo el mundo que no continuáramos con esa idea no perseguir esa idea el imperio ve los términos amistosos de su relación con con Inglaterra más altos que nada más ahora mismo en el momento sí eso cosas palabras llevarse bien con ingles es bien no llevarse bien con ingles es mal un ingles ha sido asesinado en nuestro terreno y que acusemos a una inglesa como la principal sospechosa por regular solo bueno sin pruebas irrefutables estaría completamente fuera de la discusión así que el motivo por la desaparición de la mujer fantasma en este caso pero creo que me salta alguna palabra así que esa es la razón de la desaparición de la mujer fantasma pero eso no está bien gracias buena aportación se me ocurre una posibilidad a mí se me ocurre otra y es la mataron moriarty que que quieres decir kazua la universidad de yumei ahora mismo aloja una a un número de estudiantes de intercambio de la gran bretaña y estoy bastante seguro que uno de ellos estudiando en la facultad de medicina de investigación palabras es una joven inglesa qué pues hombre si dices que hay varios habrá más de una también no eres un joven sagaz puedo ver que porque eres el candidato de que te van a matar y va a ser moriarty quien te va matar colega descanse en pepperoni puedo ver por qué tú eres el candidato elegido para estudiar en el extranjero quieres decir que lo vas a matar cuando sacamos a la mujer de la escena del crimen creí que era prudente ver su identidad antes entonces la corte demanda que digas el nombre de la mujer en cuestión de inmediato inspector ¿cómo se llamaba la tipa esta la mujer sentada bla bla la mujer que estaba sentada frente al inglés era claramente Miss Jesail Brett ¿cómo se llamaba no tenía una mujer el Watson ¿cómo se llamaba? ¿quieres alguna referencia? ahora mismo no estoy seguro no me acuerdo los nombres de la gente era sin duda un estudiante de intercambio en un laboratorio de la universidad de Yumei médica etc o a lo mejor es un nombre que es un chiste no lo sé admito que estaba bajo órdenes de la policía para borrar todas las pruebas de la presencia de la mujer en la escena y ordené a estos testigos que no la mencionaron sus testimonios ya hasta habíamos llegado Moriarty ahora dependerá de su excelencia decidir cómo va a tratar con esta situación aquí no hemos visto nadie en cada uno en su casa y dios en la de todos olvidemos esto muy bien mis pensamientos sobre el tema son los siguientes hasta ahora el caso presentado a la corte ha sido ha estado se ha visto alterado o se ha visto determinado por una premisa crítica en particular véase que la víctima estaba cenando sola sin embargo como hemos descubierto ahora es que esa premisa era falsa sería una interesante el juez al final no es mala persona es la barba que le da el poder ahora mismo sería una ofrenda a nuestro sistema de justicia ignorar la verdad y pasar un veredicto al llegar a este punto pensaba que iba a decir sabes que esto nos viene grande pelillos a la mar pero su excelencia eso significaría cállate que estás en un caso importante ninguno de tus descendientes va a estar nunca en un caso importante como este eso significaría que nos vamos a perder que nos vamos a saltar la fecha límite de esta noche para pasar veredicto y enviarle un telegrama a los británicos nuestro propio gobierno seguro que estará muy desencantado con nuestras acciones estaría muy insatisfecho cálmese letrado no permito que el gobierno de nuestra nación o ninguna otra influencia o ningún otro influya los procedimientos en mi corte el juez es definitivamente el ancestro del otro juez de Japoamérica inspector ¿cómo te llamas? sí Moriarty perdón sí señor vas a localizar a esta Yesailbred por decir algo Yesailbred será algo y la vas a escoltar a la corte pero ya con la máxima urgencia de inmediato su excelencia y no la mates pero significa que vas a ir en contra de los órdenes especiales que te han dado desde la policía ya ya pero soy un Moriarty como he dicho antes es mi principio guía llevar ejecutar todas las investigaciones de forma inequívoca sin error pero no sería eso un problema calla que te van a juzgar a ti si no impecable pero con un poquito de sangre nada se interpondré en mi camino vale la corte va a hacer una pequeña pausa la fiscalía va debe llamar a la estudiante inglesa como se llame al estrado ¿me ha quedado claro? eh si su excelencia bien entonces tendremos un receso de 30 minutos antes de volvernos a en 30 minutos va a encontrar a la inglesa bueno el sabro donde la ha dejado ¿no? pero no esperaba el primer caso con un descanso el primer caso suele ser pim pam pum estas son las mecánicas cosas que no tienen mucho que ver con nada fuera y el segundo caso suele ser el importante que tiene repercusiones a la larga sin embargo aquí el primer caso es importante creo que es inaudito no recuerdo un primer caso super importante para empezar interesante lo vamos a dejar definitivamente aquí y el en apollo justice los primeros casos son tochos la trilogía de apollo justice la he jugado pero tampoco te crees que me acuerdo mucho 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 eh los tres originales si que creo que los he jugado varias veces y si que me acuerdo más pero el el no recordaba que un primer caso fuera así tan trama así que ya imposible Moriarty no me fío nada del tipo ese son las mechas del pelo y lo de mis planes con las gafas pero bueno ya veremos lo dejamos aquí pausa para cenar oh dios son las diez y media porque pasa el tiempo para adelante y no para atrás o se queda parado volvemos ahora después vale y vamos a hacer multijugador vale se ha alargado digo voy a hacer un poco de esto voy a hacer el primer caso que es corto y luego pasamos a otra cosa si me parece a mi madre mía vale posiblemente va a haber un cambio en los live streams sábados como se llame el fénix ride de descuento del pasadete domingos otras cosas va a haber que reservar un día solamente para esto porque se alarga mucho y dejarlo cortar en un punto así que no sea muy cómodo de cortar queda como mal se siente como raro entonces nuevo plan juicios los sábados y los domingos otras cosas y si puedo hacer live stream los viernes otras cosas también va a ser no un proceso muy pero van a ocurrir cosas una detrás de otra seguramente va a haber vídeos en momentos y live streams también fines de semana que ocurrirá en ellos solo dios lo sabe eso es todo vamos a hacer una corte y ahora después de cenar volvemos hasta luego adiós y y Gracias por ver el video.